¡Gracias! A propósito, ¿para ese presidente nos paríamos en seguridad? No, tengo que ir. Tengo que ir. Maite Orsini. De hecho, le iba a decir a la Maite... Perdón. Le iba a decir a la Maite que se pariera contigo. Bueno, las actas de las sesiones 52 y 53 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras diputadas y diputados. Se han recibido cuatro documentos. El primero es un oficio del defensor de la niñez, quien emite opinión de los principales aspectos que se estiman vinculados con la protección del derecho a la identidad de género, de derechos de niños, niñas y adolescentes, entre otros antecedentes relacionados. Es una respuesta a esta comisión, ¿no? Sí. Ya, es un oficio que es respuesta a esta comisión. Sí. A propósito del fallo. Sí. De acuerdo. ¿Puedo hacer llegar como está? Sí. En segundo término, llegó una nota del diputado Hernán Palma, quien solicita se defina una fecha para invitar a la Fundación Escazú, ahora Chile, para que pueda realizar una exposición sobre la protección de los derechos humanos de los activistas medioambientales. En tercer lugar, llegó un reemplazo del diputado Donoso por el diputado Olavé. Ah, no, pero el diputado Olavé ya está aquí. Bueno, un pareo del diputado Palma por el diputado Lilayú, y uno que se acaba de formar, diputado Jordano por el diputado Olavé, Schneider con Guzmán, Lilayú con Palma, y creo que no se me queda ninguno. Eso es toda la cuenta, Presidenta. Gracias. ¿Alguna opinión sobre o comentario sobre la cuenta? Presidenta, en el último bloque de la sesión de hoy vamos a tener al defensor, supuestamente, ¿no? El de la niñez. Con su bienes, señora Presidenta, sí, está confirmado. Y aprovecho de contarles que llegó un documento de la biblioteca, que me interesa que va a ser de vuestro interés. La carga de la prueba en el derecho antidiscriminatorio. Eso, está muy bueno. Está calentito. Ahora lo vamos a subir al chat porque llegó a la silla. Para los que somos más análogos, podemos recibir una copia. Gracias. Es que, leerlo en el teléfono. Está bien, está bien. Yo soy boomer, también diputado. Entonces, pasamos a asuntos varios. Trece minutos, siendo las tres y doce, ofrezco la palabra. ¿Asuntos varios? ¿Sí? ¿Usted? Diputado Kaiser. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, disculpenme. Lo que sucede dentro del sistema de salud chileno, señora Presidenta, el trato que se le da a los pacientes, la demora en la atención, muchas veces o en algunas ocasiones errores en la atención, la presión sobre aquellos que trabajan en el sistema, etc. Yo puedo, creo que con cierta razonabilidad, decir que un sistema que está trabajando, dejando que fallezcan casi 50.000 personas al año sin atención, es un sistema que no está cumpliendo con sus obligaciones en materia de derechos humanos, señora Presidenta. Me gustaría que oficiásemos al Ministerio de Salud para que nos diga cómo están aproximándose desde la perspectiva de los derechos humanos a la tragedia de las listas de espera. Y me gustaría que en algún momento invitemos también a la Ministra de Salud para que nos dé cuenta de esta situación. Creo, señora Presidenta, que no da más lo que está sucediendo en este momento. Tenemos crisis en muchos aspectos de nuestro Estado. De acuerdo con la propia definición del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Estado puede velar derechos humanos por no velar por su cumplimiento, es decir, también por omisión. Bueno, en ese sentido, nosotros creo que debemos también dirigir nuestras miradas hacia esta tragedia ya de magnitudes gigantescas que se está produciendo, señora Presidenta. Muchísimas gracias. A mí me parece súper pertinente lo que dice el diputado Kaiser en términos no necesariamente de la política concreta, sino que de la perspectiva de derechos humanos respecto del derecho a la salud. Me imagino que el Ministerio de Salud debe tener a personas expertas, digamos, en este enfoque que puedan eventualmente entregar a la ministra, que es una médica, digamos, para que haga su presentación. Lo único es que no vamos a alcanzar a hacerlo ahora antes de pasar al receso y entendiendo la urgencia de todas maneras, porque estamos con urgencia, digamos, suma hasta total despacho de este proyecto y por lo tanto lo tendremos obviamente en primer lugar junto con la petición del diputado Palma respecto del tratado de Escazú para la vuelta del receso legislativo. Diputado Kaiser. Le entrego, le dimito la palabra. Estoy de acuerdo con usted, señora Presidenta. Solamente hacer presente que el nivel de urgencia es tal, estamos hablando de 3.500 a 4.000 personas que están muriendo al mes, 3.000 personas a la semana muriendo por falta de atención de un Estado que se ha comprometido a entregarles dicha atención. Y en ese sentido creo que hay escasamente un problema más urgente, quizás solamente el de seguridad, pero un problema más urgente que el de la falta de funcionamiento del sistema de salud. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. ¿Alguien más? Diputado Nilo Ayú y diputado Araya. Gracias. Tiene toda la razón el diputado Kaiser, señora Presidenta, que aquí se le han lesionado derechos humanos no solamente a los pacientes. Yo trabajé muchos años en un servicio de urgencia, fui jefe de ser lo que significa atencionar. Esto cada vez se ha ido empeorando, pero aquí están los derechos humanos efectivamente a los funcionarios, los médicos que trabajan ahí también, los que dan salud. Yo creo que esto lo hemos... Yo pertenezco a la Comisión de Salud de la Cámara y efectivamente ya pedimos toda esta información de los números, número de los 50.000 personas que han fallecido, los 5.000 personas que no se han cumplido como Estado la lista de espera. Y bueno, hay otras cosas más, pero yo creo que sería bueno, si vamos a hablar de derechos humanos habría que invitar, creo que, no sé si colegio médico, invitar a la FENAT, invitar a los profesionales que trabajan ahí. Porque una cosa son los pacientes que efectivamente hay un problema que el Ministerio o el Estado tiene que solucionar, tenemos que solucionar eso, pero también el personal que muchas veces no se escucha cuando son violentados, cuando el paciente con justa razón viene angustiado, o los familiares le pegan, agreden a los funcionarios, y eso también es una visión de derechos humanos y la gente está atencionada. Y eventualmente es un círculo vicioso. Los pacientes llegan, quiero decir, también hay la mayor cantidad de licencias, licencias médicas de los funcionarios del hospital. Están reventados, esa es la palabra, reventados, y eso también es un problema de lesión de derechos humanos. Yo creo que es un tema grande, pero lo estamos tratando en la Comisión de Salud. Gracias. Diputado, diputado Araya. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, solicitar al menos dos oficios, el primero, oficiar, entiendo bien el Ministerio de Justicia, pero podría ser eventualmente Interior o el Ministerio Público, para poder conocer la cifra exacta de los homicidios y el número de víctimas de lesiones en los centros penitenciarios. Hace algunos días tuvimos una exposición en la Comisión de Seguridad, cuyas cifras no me hacían sentido. planteaban que había muy pocos homicidios en el último tiempo en centros penitenciarios, dentro de las cárceles. Entonces, sería solicitarle la información para poder corroborar esta tesis, porque, claro, una tesis planteaba que era porque el control lo habían tomado los narcos, y por tanto, ese control fáctico disminuyó la cifra. Eso es una tesis. El problema es que la cifra era muy, muy baja. Entonces, si es efectivamente, eso también da cuenta, y prende una alarma, si hemos llegado, en fondo, a cifras, entre comillas, afortunadamente bajas, de personas asesinadas, pero por otra parte, da cuenta del poder que en este momento tienen ya los centros penitenciarios. Entonces, creo que sería bueno poder levantar este punto, como primera solicitud. Una pregunta es que esas cifras que fueron levantadas en la Comisión de Seguridad por el exdirector de Senda, fueron a propósito del informe del Ministerio Público de 2022. ¿Usted está diciendo que no cree que esas cifras son reales y que hay que preguntarle a otra persona? El problema es que pueden haber... ¿Por qué reiteraría esa solicitud a estos distintos actores? Porque a veces varía la metodología. Entonces, se puede dar cuenta de que aquel que murió en el centro hospitalario no murió adentro. O sea, por eso, si nos pueden... Podemos solicitar la información para que nos llegue, no en una presentación de un exfuncionario del gobierno, sino una información oficial del gobierno. Creo que es un tema para tener el documento oficial y poder trabajar no con un PPT, sino con una respuesta. Diputado, yo creo que todos sabemos que las cifras de homicidio están fragmentadas en un conjunto de instituciones. Y que hoy día el Ministerio Público es el que tiene las mejores cifras en materia de homicidio. Y el segundo que tiene, que está armando esta base, es el Centro sobre Homicidio y Delitos Violentos que tiene la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, estamos pidiendo cosas que ya nos han dado en otras comisiones. Entonces, es hacer trabajar a los funcionarios públicos haciendo una y otra vez lo mismo. Si fuera así, tendrían ese documento listo, la cifra relativamente lista. El punto es que también, y aquí le pido a la Comisión, en el fondo, el tomar con beneficio inventario de lo que estoy solicitando, es precisamente porque estas disparidades pueden dejar en evidencia las diferencias metodológicas. Y así como a veces podemos, entre comillas, contentarnos por una supuesta disminución, podamos advertir, a propósito de esta Comisión, que tiene una sensibilidad especial por la realidad de las personas privadas de libertad, propiedad del fondo del core business de esta Comisión, creo que sería, por ese lado, no es de la lógica de la represión o de la persecución que a veces puede tener en la Comisión de Seguridad, sino desde la lógica de qué es lo que está pasando al interior de las cárceles. Yo creo que hay que advertir bien, estar muy sensibles a lo que está pasando ahí, homicidios como también lesiones. Porque ese esglose de lesiones también da cuenta de que no vaya a ser, claro, no lo matan, pero lo apalean. En el fondo, lo llevan al límite. Cuando alguien ya tiene el control total, lo que no quiere es que quede muerto, pero lo puede llevar a otro nivel. Los videos abundan de, ¿cómo se llama?, de torturas incluso dentro de los centros presidenciales. Entonces, creo que es un tema que no podemos dejar pasar así de buenas a primeras. Por eso, esa es mi intención, Presidenta, yo creo que no debiese generar mayor resistencia. Lo segundo, en esa misma línea, y con esta misma preocupación, solicitar, esto se lleva directamente al fondo a Justicia y Gendarmería, el número de personas privadas de libertad con enfermedades crónicas o necesidades de atención de salud permanente, y solicitarle el número de vehículos por centro penitenciario, el número de vehículos de traslado y ambulancias con las cuales cuentan. Por ejemplo, les puedo mencionar el caso de Colina, 1 y 2 terminan con una ambulancia, y el resultado es que, lamentablemente, apuñalan en Colina 2 a alguien, y en Colina 1 quedaron desatendidos absolutamente, se pierden las horas de atención médica, no se pueden hacer los traslados habituales, porque no hay cómo trasladarlos, etcétera. Entonces, si nos pueden detallar esto, porque está afectando a los derechos humanos a las personas privadas de libertad, y sin lugar a dudas, más encima a aquellos que el Estado tiene la garantía de velar por su integridad. Gracias, diputado. Hay acuerdo en esto. Lo único que quiero señalarle, diputado, es que todas estas cifras se han pedido en otras comisiones. Estamos haciendo que los funcionarios trabajen tres y cuatro veces preparando cuestiones, pero estoy hablando, diputado Olave, y lo que quiero decir es que está acogido el punto. Todo tiene que ver con derechos humanos, así que no lo invoque tanto, porque podríamos todo traerlo acá, si se trata por derechos humanos. La salud, la energía, todo tiene que ver con derechos humanos. Entonces, vamos viendo también el criterio de especialización que ayuda harto a distribuir la carga que tiene el Congreso en esto. Dicho esto, ¿se acoge la solicitud? Diputada Pizarro, tiene una contrapropuesta. Sí, debido a lo que insiste tanto el diputado Araya y que me gustaría conocer esas cifras y que la presidenta señala que esta información se encuentra en otras comisiones, solicito que en lugar de recabar esta información vía oficio a distintos órganos del Estado, solicitemos a las comisiones donde ha llegado particularmente seguridad esta información y tenerla acá, está a la vuelta de la esquina. No es necesario esperar los meses que esto demora, que puede demorar. Hay cifras, están en los informes que han entregado Gendarmería y Carabineros de Chile que están en la Comisión de Seguridad, pero de todas maneras, hagamos este recorrido por las comisiones y eventualmente vemos qué más hay que solicitar si no está. ¿Quién más? Diputado Lavea. Gracias, Presidenta. Saludarla a usted y a todos los que están en la sala. Presidenta, la diputada Pizarro, por su intermedio, se me adelantó a una posibilidad que yo iba a proponer, no así dejando sin efecto lo que está pidiendo el diputado Araya, que creo que son temas que son tremendamente relevantes, pero como bien decía la diputada Pizarro, por su intermedio, puede ser que tengamos información en la sala de al lado que nos pueda ser útil para poder atender a lo que el diputado está solicitando. Pero a lo mejor el secretario me puede corregir, de repente lo que podemos hacer es pedirle también a la biblioteca del Congreso que recopile toda esa información y entregue un compilado en donde podamos en algún momento poder revisarlo. Lo otro, Presidenta, yo creo que el tema de las cárceles, en mi distrito, yo tengo tres cárceles en donde yo las he visitado y me acuerdo en algún momento el diputado por su intermedio, Kaiser, pidió que fuéramos y todo, otros fuimos, yo es parte de mi distrito, así que es loco, no me puedo hacer. Pero creo que es un tema, es un tema por los gendarmes, es un tema a nivel nacional, hoy día en teoría así como para ir solucionando algunos de los problemas son siete cárceles en las que Chile necesitaría y así otras cosas más. Creo que nosotros como Comisión de Derechos Humanos, Presidenta, por su mandato, a lo mejor podemos generar una sesión especial después de despachar este proyecto y ya tiene suma, entonces por ende va a ir bastante rápido. Pero hacer una sesión en donde podamos invitar, yo no me acuerdo si hemos invitado a gendarmería, en donde podamos de alguna u otra manera interiorizarnos qué está pasando en el interior de las cárceles, no tan solo con los delincuentes que ahí habitan, sino también con los funcionarios que hemos visto videos y hemos visto testimonios que han sido desgarrados. Eso, Presidenta, gracias. Gracias, diputado. Entonces, me parece que la propuesta de la diputada Pizarro se subsume, digamos, en la propuesta del diputado Olavé. ¿Estamos de acuerdo con lo que plantea el diputado Olavé? ¿Se acuerda? ¿Alguien más? Diputado Kaiser. Dos solicitudes todavía, señora Presidenta, al Ministerio de Justicia. Al Ministerio de Justicia, la verdad, la primera sería al Ministerio de Justicia y al Ministerio del Interior. Y le voy a explicar por qué. Hace un par de años atrás este Congreso tuvo una comisión investigadora sobre los menores que aparecían desaparecidos o que tenían órdenes de búsqueda. En una situación muy similar a la que tenemos con las distintas cifras de asesinatos. En su época, Carabineros tenía una cifra de niños que estaban buscando, Investigaciones tenía una cifra distinta, el Poder Judicial tenía una cifra sideralmente más alta. Estamos hablando de 53.378 órdenes de búsqueda activas en el Poder Judicial, 6.700 y algo en Carabineros y 5.000 y tanto en Investigaciones. O sea, no calzaba nada por ningún lado. Entonces me gustaría recibir la confirmación de que se ha creado la base de datos conjuntos que aprobamos, y que está en funcionamiento. Ese es el primer punto. Y el segundo, la segunda solicitud sería al Ministerio de Justicia para que nos informe en qué estado se encuentra, en qué estado de ejecución se encuentra en este momento el plan de búsqueda y si van a recoger la recomendación del Instituto Nacional de Derecho Humano de empezar dicho plan de búsqueda identificando las usamentas que se encuentra el Servicio Médico Legal. Muchísimas gracias, señora Presidenta. ¿Se acuerda? Hay unanimidad para solicitarle esto al Ministerio de Justicia. No se lo vamos a preguntar ahora, subsecretario. Ojalá lo puedan mandar por escrito y si después hay más preguntas, haremos preguntas sobre el punto. ¿Se acuerda? Quedan dos minutos por si alguien quiere hacer un punto varios. Quedan dos minutos no habiendo nadie que solicite un punto varios. Terminamos asuntos varios y pasamos entonces a la discusión en particular del proyecto que estamos viendo. Media hora antes vamos a terminar para efectos de escuchar la presentación que tiene el defensor de niños, niñas y adolescentes. Secretario. Bien, Presidenta, vamos al comparado, ¿cierto? Página 44. Página 44. 44. 44. 44. Para entrar a ver el inciso tercero que ahora va a ser cuarto donde dice la resolución que se pronuncia que está en la columna del medio del texto propulsado o la parte final dice la resolución que se pronuncia. Ahí vamos. Pero antes, 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 tenemos que resolver algunas indicaciones presentadas. Estas dos. Estas dos. Tengo dos indicaciones. Una, son las dos del diputado Kaiser. Una al artículo 7 que es el que estamos legislando para sustituir el inciso primero ese ya fue votado diputado Kaiser. El inciso primero ya fue votado por lo tanto no cabría la indicación. Dice en el artículo 7 para sustituir el inciso primero por dos puntos dice suspensión provisional de los actos ejecución provisional de los actos omitidos. Así comienza. Gracias. 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 En el caso las indicaciones están en su que... Sí. No, no, están en su whatsapp. Y... el inciso... Claro, en el numeral 16 cierto el primer el primer párrafo ya está aprobado. Para no hablar de inciso y no confundir. Entonces la próxima secretario. Y la próxima también es una pero también es para sustituir el inciso segundo. que está votado una indicación ya presentada. Sí. Y dice así la resolución que se pronuncia va en el contexto de... No, pero es que ahí entonces eso se refiere a... Es el el último inciso. No dice eso. Pero después de medio se me dio la indicación. En la indicación dice para sustituir el inciso segundo por lo tanto el inciso segundo ya se votó por lo tanto quedarían ambas indicaciones fuera. Seguimos secretario. Al tiro, presidente. Por el compatible con lo que había aprobado. ¿Cuáles son? Se la doy al tiro, presidente. Ahí está. Hay una. Ahí está. El inciso segundo ya se votó para sustituir el inciso primero ya se votó. Bueno, el primer pero nosotros estamos acá. No, esto ya lo vimos. Estamos aquí. Pero es el segundo. Perdón, pero eso no es el segundo. Aquí dice no el inciso segundo este es el inciso tercero. Ah, ya. De hecho ahora se va a hacer el cuarto. Hay que ingresarlo... Vamos entonces al... Perdón. El inciso tercero. Se entiende por desechado. Acuérdense que forma y fondo tienen que estar de acorde con lo que se está discutiendo. Secretario. Por favor, dejemos los diálogos para poder ir avanzando. Bien, Presidenta. Vamos ahora al artículo... Perdón, al inciso 148 que sí está en el comparado. Y dice así, ¿cierto? Para suprimir en el inciso segundo del artículo propuesto, ahora ya no es segundo, digamos, sino que... Efectivamente está retirado. El 148 está retirado. Claro, exacto. Estamos trabajando, por favor, diputados. El artículo inciso segundo ya está votado. Secretario, si podemos seguir, por favor. Ahora sí. Ahora sí. Una indicación del diputado Kaiser, ¿cierto? Para sustituir, ¿cierto? el inciso tercero por el siguiente. Dice así, la resolución que se pronuncia sobre la suspensión o ejecución provisional de que trata en el inciso anterior será susceptible de reposición con apelación subsidiaria dentro de quinto día. Con todo, el tribunal podrá revocarla de oficio o a petición de parte y en cualquier estado de procedimiento cuando no se justifique la mantención de la medida provisional. no se justifica del plazo. Sí. Básicamente, rápidamente, si pudiéramos ver si hay alguna objeción de parte del Ejecutivo al tema del plazo. Presidenta, lo único que decir es que en este tipo de procedimientos aquellas apelaciones, o sea, reposiciones con apelaciones subsidarias sobre esta clase de resoluciones por su naturaleza en las reglas generales aplican el plazo de tres días. No tenemos una opinión más sustantiva con respecto a este punto, pero parece aconsejable dado que es un procedimiento de urgencia que tiene una naturaleza cautelar, apegarnos a las reglas que hoy día tiene el Código Procedimiento Civil por cuanto esta clase de resolución, insisto, por su naturaleza, tienen estos plazos de tres días para la reposición y la apelación en subsidio. Muchas gracias. Vamos a proceder a la votación de la indicación del diputado Kaiser. ¿Cuál es su voto? Al final, por favor, señor secretario. Diputado Kaiser. Señor presidente, la indicación que presenté tenía por objeto cautelar los derechos de aquel que se está defendiendo ahora tres días puede tener sentido, señora presidenta, en un proceso que sea menos gravoso que el que se está planteando aquí. Cinco días, señora presidenta, me parece a mí que era la mejor alternativa. Especialmente considerando que para el recurso de protección, si no me equivoco, el tiempo de respuesta del tribunal son diez días. Es decir, en el marco no estaría tan desfasado. Yo voy a votar a favor de esta indicación. Creo que el tratar de hacer esta acción una acción absolutamente express puede terminar conspirando contra la buena forma de impartir justicia. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, gracias, diputado. Entonces, estamos votando, entonces usted a favor de la indicación, obviamente. El diputado Kaiser a favor de la indicación. Bien, presidenta. A favor, entonces. ¿Diputado Lago Marcino? Así, ahí está. Dale, porque es también así que me ya te seguimos con esto. O sea, me llevo con esta. ¿Ah, ¿sobs tú? Sí. ¿Diputada Llanco? En contra. ¿Diputado Sandón? A favor. ¿Diputada Pizarro? En contra. En contra. Y finalmente, presidenta. No, sí, presidenta. En contra y creo que no hay mucha razón, dos días no cambia mucho, pero porque creo que en esto en general, a pesar, digamos, de las innovaciones que se hacen, que no son tantas, como se plantea por algunos colegas, me parece que en este tipo de cuestiones hay que atenerse finalmente a los plazos que son tradicionales y regulares en materia civil. ¿Diputado Araya? Ahora sé que lo dejo al final. Sí, gracias, señor secretario. Bueno, aquí yo creo que la indicación del diputado Kaiser era bien clara, yo creo que aquí estamos frente a una abierta y total inversión de la carga de pruebas en este proyecto, ya en el fondo si eres denunciado por discriminación eres culpable hasta que muestres lo contrario, ha quedado claro cómo ha ido avanzando este proyecto de ley para cual lamentablemente por acción unos y por omisión otros han sido cómplices. Este proyecto liberticía sin lugar a dudas es un retroceso, lo voy a utilizar en los términos que usa la izquierda, es un retroceso civilizatorio y es lamentable que hay algunos que estén dispuestos tal vez para no enamistarse con su sector han sido cómplices de este proyecto. Y aquí lo que estamos diciendo es básicamente establecer la posibilidad de que al demandado ya imponiéndosele solo por el hecho que haber sido declarado admisible este peso, esta sanción social tenga un poquito más de margen para poder defenderse, pero parece que no es el ánimo de esta comisión, yo creo que están generando que este proyecto finalmente cuando llegue a la sala bien se ha rechazado ojalá, y aquí lo digo ya a esta altura yo creo que ya uno puede decir que este proyecto ojalá se ha rechazado porque es un muy mal proyecto o si no que esto va a terminar siendo otro proyecto nada que ver de lo que discutimos acá porque evidentemente no hay ningún ánimo de considerar los principios más básicos de justicia y de derechos. La preocupación del diputado Kaiser es real, yo creo que hay un espacio, se ha hecho un procedimiento su géneri, hecho única y exclusivamente para este tema, entonces claro, ocupamos las reglas generales del derecho procesal para unas cosas y para otras hacemos todo particular, invertimos la carga de prueba para este caso, pero para el resto sí cuando nos conviene, entonces creo que esta dualidad es insostenible, voy a votar a favor y lamento mucho que haya gente presente en esta mesa que esté siendo cómplice de la injusticia que estamos generando en este proyecto de ley, que si Dios quiere, ojalá sea rechazado, pero de lo contrario va a ser ley de la República y esto va a traer una serie de dificultades que desde ya, por supuesto, daremos la última, la pelea hasta el Tribunal Constitucional si es necesario para poder defender el derecho de los chilenos. Gracias, diputado. Por supuesto, estamos en votación. Resultado de la votación, presidenta, tres votos por la afirmativa, tres negativas, una abstención, rechazado por nuestro caso el quórum de cuatro. Diputado Kaiser. Muchísimas gracias, señora presidenta, por su intermedio, al secretario. Yo sé que ya pasamos esto, pero al votarse el artículo séptimo se votó ¿cómo? Porque la modificación que estaba planteando yo en mi indicación lo que hacía era, por ejemplo, establecer que el demandante acompañara antecedentes que demostraran, o sea, que demuestren la ocurrencia de él o hechos vulneratorios. Es decir, tiene que medir con algún antecedente, no basta que simplemente diga esto pasó, tiene que poder decir, oiga, mire, aquí hay algo. Ese era uno de los elementos. Y la otra modificación, si no me equivoco, cambiaba entonces solicitar la suspensión de los actos omitidos, de los actos arbitrarios. Esa era la segunda modificación dentro del texto. Pero no entiendo por qué no se vio eso en el momento en que pasamos el primer inciso, o sea, el... No me equivoco, había una indicación sustitutiva, diputado Kaiser. Entonces, lo que sí quedamos, y el diputado Lago Marcino lo solicitó, vamos a tener un documento de lo avanzado hasta ahora para que pueda irse hacia atrás con más facilidad y poder ver qué cosas se han aprobado y no se han aprobado de manera de tener la mano en estos días que vamos a estar discutiendo esto. Así que propondría, digamos, seguir adelante. Sé que es difícil de seguir el proyecto porque son muchas las indicaciones que se hacen y a lo largo de la tramitación hemos ido introduciendo indicaciones, a veces aceptadamente, a veces no, en términos de cuándo procede a hacerlo, pero creo que lo que corresponde es seguir con el proyecto. Secretario. Bien, señora Presidenta. Ahora sí vamos al 148. Perdón, sí, aquí nos faltó una persona para que pudiéramos retirarla, así que la votamos y la votamos rápidamente en contra, digamos, para que no haya problema. Lo aprobado por el Senado, la Presidenta, dice así, la resolución que se pronuncia sobre la suspensión o ejecución provisional de que trata en el inciso anterior será susceptible de reposición con apelación subsidiaria dentro de tercero día. Con todo, el Tribunal podrá revocarla de oficio o a petición de parte y en cualquier estado de procedimiento cuando no se justifique la mantención de la medida provisional. Esta indicación de las diputadas Bello, Bulnes, Frías, Pizarro y Schneider tiene por objeto suprimir la expresión de oficio o de esa ley de la sociedad presencial. En votación. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? En contra. En contra. Diputado Kaiser, ¿cuál es su voto? En contra, señor secretario. En contra. Diputado Lago Marcino, a favor. A favor. Diputada Erika Ñanco, en contra. Diputada Osandón, diputado Lago Marcino, ¿se equivocó? Sí, a favor. En contra. En contra. Ya me perdí. Se le enraeron los hilos. Diputado Lago Marcino, ¿cuál es su voto? ¿En contra? Con certeza, sí. Pero usa el micrófono, diputado. Por favor. En contra. Ahí sí, muchas gracias. Bien, había quedado en diputado Osandón. Aquí viene. En contra. En contra. Y ahora sí, diputada Pizarro. En contra. En contra. Y finalmente, presidenta. En contra. En contra. En contra. Siete votos en contra, presidenta, rechazado por unanimidad. Vamos a ver. Artículo 9, artículo 9. Todavía no. Todavía no. No, está bien. Sácale. Toma. Me la trae para acá. Sí. La 149, presidenta, está retirada. La 150 también. Perfecto. Nos vamos derechamente al artículo séptimo, inciso tercero, que ya debe ser como el cuarto o quinto, o cuarto creo. Nuevo, ¿cierto? Imposible, eso no otra cosa. De acuerdo. Ah, la 151 se acaba de retirar. Así que, la 151 del retiro. Ok. Ya. Ahora tengo, no, tengo una del diputado Kaiser. ¿Para? Para, sí, para el séptimo. ¿No queda todavía en el séptimo? A ver, espérenme, espérenme, espérenme. A ver, se retiraron todas las indicaciones. Ya. Tenemos que votar el texto aprobado por el Senado. Partamos por ahí. Muy bien. ¿Por el inciso tercero? No se ha aprobado el inciso tercero que dice la resolución que se pronuncia que acabo de leer. Tenemos que votar ese y de ahí vamos a una del diputado Kaiser que es un 7 bis. Ya. Entonces, texto aprobado por el Senado. Diputado Araya, ¿cuál es su voto? Al final, por favor, señor secretario. diputado Kaiser. Estamos en el momento de estar en el 7. Es que el artículo 7 se reempla. A ver. Página 44 que empieza con la resolución. Lo sé, lo sé, señora presidenta. Lo que pasa es que cómo queda al final, porque tenemos que votar, tenemos que votar solamente el último inciso, estoy entendiéndolo bien. Sí, el primero ya está listo. Y el segundo también. ¿Cómo queda con los cámaras? Sí, recién, recién. ¿Sólo eso? Solo eso. Ok. no se le da. Ah, la tenéis. Sí. Sí. Ah, cuando no se... Sí. ¿Y por eso entonces? Sí. Parto por el diputado Araya. ¿Tiene su voto, diputado? O al final, nuevamente. A favor. A ver si no va a votar en contra o no. ¿Diputado Caíse? Quizás vota en contra. señor secretario. ¿Diputado? A favor. A favor. A favor. ¿Esto no vale para rechar sin pecado? A favor. Esto no repara ningún pecado. Diputado Caíse. ¿Qué fue? ¿Uguérez que votó una cosa así? Diputada Pizarro. Sí, quiero hacer una breve argumentación de la votación porque a mí me preocupa mucho lo que queda en la historia de la ley, Presidenta. Yo quiero decir que voto con la absoluta convicción aquellos artículos que nos significan que tanta discriminación y tanto maltrato de quienes ostentan o tienen posibilidad de poder frente a la mayoría de la población, a mí me parece que son importantísimos avances. Y quiero señalarlo y quiero que quede, particularmente por la intervención del diputado Araya por su intermedio, Presidenta, porque a mí sí me parece que aquí nadie está votando de manera antojadiza. Por convicción, yo voto este artículo a favor porque me parece que la enmienda que se ha hecho a este proyecto de ley es necesaria para construir un país de verdad menos discriminador y más democrático. Muy bien. Finalmente, Presidenta. A favor. A favor. Siete votos a favor aprobado por unanimidad. Ahora sí nos vamos a la indicación del diputado Kaiser que incorpora, no está en el comparado, incorpora un artículo 9, perdón, artículo 7 bis que señala lo siguiente. Dice así, como título tiene informes. Dice así, deducida la acción, el tribunal requerirá informe a la persona denunciada y a quien estime pertinente notificándolos personalmente. Los informes deberán ser evacuados por los requeridos dentro de los 15 días hábiles a la respectiva notificación. Esa es la indicación, Presidenta. Secretario, el problema es que esto es el artículo octavo. Por lo menos ahí dice informes y lo que hace el diputado Kaiser es repetir la legislación vigente salvo el cambio en el plazo que es de 15 días y la última frase. Entonces, yo creo que empecemos por el artículo octavo y dentro de ese contexto para que se presente porque si no estamos enredándonos no es el artículo séptimo, diputado. Presidenta, cualquier caso ¿pueden compartir en el grupo la indicación? Diputado Kaiser. La legislación vigente en este momento es irrelevante, señora Presidenta, en razón de que estamos votando sobre el texto aprobado por el Senado y no sobre la legislación vigente. Dado que el Senado modificó dicho artículo y dejó fuera el tema de los informes, entonces nosotros consideramos que el tema de los informes es relevante y es necesario para impartir justicia de manera correcta. No comprendemos, o sea, yo no comprendo por qué el Senado dejó esto fuera. El tema de los informes es fundamental para que el Tribunal se pueda formar una opinión fundada antes de resolver. Entonces, lo que estamos haciendo es subsanando algo que desde mi punto de vista es un error del Senado. Muchísimas gracias. Tiene razón diputado Kaiser, efectivamente el artículo octavo que existía fue después sustituido por otro artículo y sí, Ejecutivo tiene algo que decir respecto a esta indicación de un nuevo séptimo bis. Gracias, presidenta, por instrucción del subsecretario señalar algunas cosas sobre esta indicación muy breve. Uno de los ánimos que ha inspirado este proyecto de ley es justamente acercar este proyecto de ley a lo que es la justicia civil ordinaria y la justicia civil ordinaria en tribunales inferiores como lo es este procedimiento no hay propiamente tal informe sino que más bien lo que hay son varios medios de prueba que están estructurados en el artículo 342 y siguiente del código de presidencia civil y por lo tanto lo que las cortes conocen como informe en tribunales inferiores se conoce como informe de peritos y por lo tanto es prueba pericial y en ese contexto no se evacúan informes sino que más bien lo que se ofrece y lo que se rinde es prueba de peritos y lo que normalmente pasa en primera instancia o si se quiere mejor dicho en tribunales inferiores y lo que trata de hacer este proyecto es que son las partes quienes tienen la libertad de ofrecer los medios de prueba tanto instrumentales testimoniales absolución de posiciones y eventualmente pedir prueba de peritos pero no en los tribunales inferiores no se fuerza si se quiere a las partes a deponer sobre informes por cuanto es una de las una prueba más esto insistimos en lo que se dijo en las primeras sesiones sobre este proyecto ley esto trata de acercarse más a la justicia ordinaria dejándose un poco de lado lo que pasa en recursos de protección y lo último señora presidenta sobre el particular efectivamente los informes desaparecen del artículo octavo el cual es reemplazado por incidentes porque justamente la prueba está tratada en tanto la audiencia de contestación conciliación y prueba donde se ofrece la prueba y en el artículo posterior a este que señala lo que es la prueba y la rendición de prueba proponente tal en la cual ciertamente caben los informes a través de la nomenclatura de informes peritos eso señora presidenta muchas gracias secretario en votación diputado Kaiser usted puede justificar el voto a propósito de esto diputado Araya por supuesto voy a votar a favor de esta indicación el propósito del acercar a la ciudadanía en el fondo esta herramienta legal recuerdo que como ha estado lamentablemente de moda o es muy frecuente la FUNA surgió un emprendimiento algunos abogados que era defensa de FUNA entonces especializados en defender gente que lo FUNA yo creo que aquí lo que va a terminar pasando es que van a haber especializados en defender a gente que es acusada de discriminación porque en el fondo como generamos todo este procedimiento específico muy particular muy ágil que requiere al final una expertise que en general los abogados no van a tener sino solo aquellos que se especialicen especialmente en esto aquí lo que estamos generando es un nuevo nicho de mercado para todos los que vayan a ser no voy a decir FUNA sino denunciados por esta ley en el fondo este proyecto de ley creo que va a generar y como el mercado funciona va a generar que van a haber abogados especialistas en defender a quienes van a ser acusados dadas las facilidades de este proyecto de ley y el uso instrumental político extorsión etcétera que se le va a terminar dando voto a favor de la iniciativa insisto espero que una vez por todas nuestros colegas reflexionen sobre lo que estamos aprobando porque esto le va a hacer mucho daño a la zona de convivencia de muchos chilenos y va a terminar destruyendo la idea de la política pública en contra de la discriminación porque esto al final del día se va a terminar usando como una herramienta para otro interés a favor entonces diputado kaiser señora presidenta un poco en la línea de lo que dice mi colega cristiana lo que estamos formando aquí es una funa legal con sanción pecunaria eso va a ser más o menos lo que se está armando sobre la base de este proyecto así lo veo yo cuanto menos señora presidenta y creo que esa es la intención también creo que es la intención de llegar a ese punto y por qué porque como decía el asesor del ejecutivo él planteaba que lo que querían era acercar el procedimiento o los procedimientos usuales en materia civil pues resulta que solamente en ciertas materias en aquellas materias que debilitan la defensa del acusado solo ahí solo ahí están de acuerdo con acercarse al código procedimiento civil y si no inventan algo nuevo respecto de los informes los mismos informes los informes se solicitan a las personas de acuerdo con esta norma no se solicita un informe de peritos no lo que estamos planteando aquí es un informe que se solicita a las personas que sean parte de este si alguno de ellos efectivamente le pide un perito realizar el informe de otro cuento pero se le están solicitando de acuerdo con esta con esta indicación señora presidenta a ver disculpe deducida la acción el tribunal requerirá informe a la persona denunciada no a peritos y a quien estime pertinente notificándolos personalmente bueno resulta que el tribunal no necesita de eso ahora el tribunal va a dar entregar todas las cautelares entre otras cosas que la gente tenga que llevar su estrellita de David por la calle cuando se trate de temas publicitarios y después en algún momento habrá una audiencia en la cual se podrá presentar la prueba o los descargos eso es lo que están planteando y hasta ese momento usted sometase nomás entonces cada indicación que hemos presentado para mejorar de alguna manera las capacidades de defensa ha sido rechazada y eso es un indicio más que claro de para dónde va la micro yo apruebo por supuesto estas indicaciones de mi autoría pero claramente este proyecto no tiene el objetivo que originalmente se nos quiso hacer creer muchísimas gracias gracias diputado diputado abstención diputado erica ñanco en contra diputado sandón diputada pizarro en contra y quiero señalar que sería bueno que de repente uno se pusiera sobre todo cuando escucho a los colegas Kaiser Araya en el otro lado de la vereda porque efectivamente por razones religiosas se puede discriminar no estoy diciendo en los hechos podría suceder y frente a eso esta ley lo que va a hacer es asegurar los derechos de aquellas personas que se sienten por ejemplo perseguidas por razones religiosas entonces desde ese punto de vista yo creo que no nos vamos a poner de acuerdo por eso tampoco estoy profundizando tanto digamos en los fundamentos yo voto en contra en contra presidenta resultado de la votación tres votos a favor tres en contra una abstención se rechaza por no alcanzar el quórum de aprobación ahora vamos a el numeral 17 dice en relación con el artículo 8 que el senado propone reemplazar por el siguiente artículo 8 trata de los incidentes dice así salvo los incidentes de previo especial pronunciamiento los incidentes no suspenderán digo la sustanciación del procedimiento y se fallarán en la sentencia definitiva respecto al incidente para que la acción indemnizatoria sea rechazada por actividad incompatible se estará lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 5 ter a esa disposición del senado presidenta se le interpuso una indicación del diputado Kaiser que dice así para sustituir el inciso segundo por el siguiente respecto al incidente para que la acción indemnizatoria sea rechazada por actividad incompatible o litis pendencia se estará a los dispuestos en el inciso segundo y tercero del artículo 5 ter voy para allá presidenta diputado presidenta como una moción de orden como esto hace referencia al 5 ter que también tuvo una serie de modificaciones le propongo que cuando contemos con el documento que solicitó el diputado va a estar armonizado obviamente por eso le parece que saltemos este artículo como remonta a un desorden que tenemos no lo vamos a saltar pero lo que va a quedar obviamente pendiente y es materia de la secretaría es armonizar con los cambios que hemos ido teniendo es que por lo mismo bueno hagamos referencia entonces a que este artículo tiene que ver con lo que votamos respecto a la incompatibilidad de presentar en sedes distintas la acción de discriminación eso la vimos hace dos sesiones entonces si el secretario nos puede entregar la última la última versión definitiva de lo que quedó después de toda esa discusión porque hubo varias modificaciones tanto buenas como malas hubo varias modificaciones y también lo que hemos dicho es que vamos a entregar un documento donde va a venir todo al tanto están preparándolo desde ayer para que puedan los diputados y diputadas ir más rápidamente a lo que quedó aprobada pero en todo caso insisto lo que hay que hacer es armonizar el quinto ter con los cambios que ha habido y los cambios que ha habido en esta materia si no me equivoco tienen que ver con justamente que para que no haya acciones temerarias haya incompatibilidad cuando se presenta en alguna de las sedes que ya vimos que podía ser tutela laboral que vimos que podía ser recurso de protección y que vimos que podía ser la acción de no discriminación y aprobamos una serie de artículos que dan cuenta de cómo va a operar esta incompatibilidad entonces y va que incluso dijimos que no podían ser ni paralelas ni consecuenciales si recuerda usted diputado por lo tanto eso ya está y lo que se busca acá y lo que dijimos también respecto de eso es que todo esto no puede paralizar la acción sino que es en el caso de incompatibilidad digamos se va a suspender ahí pero todo lo demás se resuelve en la sentencia definitiva por lo tanto vamos a proceder a la votación por lo mismo en el fondo mi última sugerencia teniendo lo que usted dice es que si bien votemos el inciso primero el inciso segundo como es que lo contrario estamos votando en referencia a la idea y no precisamente del inciso segundo y tercero del artículo 5.3 porque sufren modificaciones entonces creo que porque si no le va a pasar el problema la pelota al secretario que va a tener que decir si en realidad esto se refiere al inciso 2 3 diputado no voy a decir que no porque es materia de cada uno también ir viendo cuáles son los avances y cuáles no y para facilitar eso le pedí a la secretaría por petición del diputado Lago Marcino estamos además le recuerdo con urgencia suma hasta total despacho y por lo tanto vamos a votar ahora el segundo inciso si usted lo que se quiere abstener o quiere rechazar perfecto pero esto no es ninguna introducción nueva respecto de lo ya aprobado es compatible con eso en votación vamos a votar la indicación o vamos a votar el inciso vamos a votar su indicación ejecutivo presidenta sin intentar ser muy sobreabundante queremos advertir que la indicación el texto que se presenta si introduce algo que genera una incompatibilidad con la que ya se discutió en el 5 porque menciona el texto es idéntico pero luego de actividad incompatible o litis pendencia se estará lo dispuesto en el inciso segundo por lo tanto la norma es riesgosa de aprobarse porque va a remitir a un artículo que es el 5 ter que no trata nada de la litis pendencia y ya discutimos latamente porque litis pendencia e incompatibilidad no eran lo mismo entonces hay una remisión a un artículo que dispone de reglas para el tratamiento de lo que ocurre cuando se declare o como resolver el incidente respecto de la incompatibilidad pero aquí está agregando la litis pendencia por lo tanto está poco sistemático con la forma en como se relaciona lo ya resuelto ok efectivamente habíamos votado y no se había aceptado la litis pendencia por lo tanto se entiende incompatible la indicación pasamos a votar entonces el inciso segundo del artículo 8 no estábamos hablando de la cautelar habíamos entrado a hablar ya de la acción indemnizatoria de la admisibilidad respecto de la acción indemnizatoria y la incompatibilidad con otros puntos en votación esto es de la admisibilidad de la indicación no porque no la legal la estamos votando gracias Presidenta Presidenta aquí queda manifiesto lo que dije hace dos minutos tenía absoluta razón y me disculparaba usted pero usted mismo me dijo que es responsabilidad de cada uno ver que es lo que se aprobó y lo que no se aprobó aquí hay una evidencia que usted no sabía con claridad lo que se había aprobado y que es normal daba la enorme cantidad de indicaciones no la estoy juzgando son 152 indicaciones más incluso a lo que al minuto entonces es evidente que si nos vamos a remontar a un texto que aprobamos que sufrió modificaciones es necesario tenerlo a disposición y ahí valoro lo que hizo la solicitud del diputado Lagomarsino pero y aquí le pido con todo respeto Presidenta no venga a decir que con cierto halo de soberbia que es responsabilidad de cada uno tener claro que es lo que se aprobó porque es es fáctico el problema y usted misma tuvo el mismo problema de que no tenía claridad que es lo que se había aprobado por la por esta observación que hizo afortunadamente el ejecutivo por lo mismo Presidenta por lo mismo Presidenta si bien yo creo que se podría corregir esta observación si hubiésemos traído el documento y presentar mejor si atiendo la propuesta y la preocupación del diputado Kaiser voy a votar a favor pero insisto esto atendiendo lo que yo había dicho podría haber sido mucho más fluido gracias Presidenta le pido por favor que en votación fundamente sobre lo que se está votando y no sobre lo que deberíamos hacer para votar muchas gracias Presidenta es muy fácil fundamentar sobre lo que uno está votando cuando sabe lo que está votando y eso es uno de los elementos que tiene que estar garantizado también por el funcionamiento de la comisión nosotros tenemos que tener documentos veraces y fiables para poder saber sobre lo que estamos votando en este caso específico no sé si la indicación que presenté se lo voy a plantear honestamente no sé si la indicación que presenté todavía porque la presentamos tiempo atrás todavía estaba era compatible o había sido o entraba en conflicto con modificaciones de indicaciones anteriores etcétera probablemente no creo que efectivamente el sumar la actividad incompatible a la litispendencia señora Presidenta no daña la acción no daña los intereses del diputado eso ya se votó si pero ahora estamos votando la indicación mía sobre esa sobre que introduce un elemento que ya no se consideró y estoy votándola porque podría declararla incompatible pero está bien entonces podríamos debatir también la incompatibilidad pero para eso también necesitaríamos un texto consolidado entonces voy a votar a favor de esta indicación espero que tengamos un texto consolidado lo antes posible porque de otra manera estamos votando a ciegas muchísimas gracias señora Presidenta gracias diputado abstención secretario en relación a este documento que su última modificación salvo indicaciones desde el 4 de octubre del 2023 voy a votar en contra en contra y pediría o sea honestamente efectivamente es un proyecto difícil se está haciendo todo lo posible pero también y no lo hago con soberbia porque soy la primera en decir cuando cometo un error pero la verdad es que también debiéramos saber qué indicaciones hemos ganado y qué indicaciones hemos perdido y bastó que dijera una litispendencia para que me acordara que efectivamente había sido rechazada como indicación porque no era compatible con introducir la incompatibilidad entonces yo no quiero ver fantasmas pero tampoco me parece que alarguemos cuando vamos avanzando uno tras otro y la idea es que volquemos las fundamentaciones sobre ese artículo cuando no hay elementos nuevos voto en contra diputado Araya al final señor presidente señor secretario al final diputado Kaiser me abstengo abstención yo no tengo idea que estoy votando diputado Lago Marcino bueno evidentemente ha sido una tramitación larga yo sé que en un momento no avanzamos nada en este proyecto de ley no creo que tiene otra palabra y evidentemente estamos acelerando el tranco en un momento donde también hay otras discusiones legislativas en paralelo de múltiples materias entonces en función de eso yo creo que es importante poder tener el tiempo también para ir haciendo las reflexiones en la medida que avanzamos yo sé que el ejecutivo colocó discusión inmediata yo sé que la próxima semana vamos a sesionar probablemente tres veces y probablemente el miércoles hasta total despacho pero presidenta le hago humildemente la solicitud que tratemos de generar los espacios para que uno y sus equipos también que están detrás de uno podamos tomarnos el tiempo adecuado para analizar los textos que estamos votando por lo menos a mi modo de ver le planteo eso con bastante humildad y como estamos votando el texto del senado a favor a favor diputada Añanco a favor diputado Sandón en contra diputada Pizarro a favor y presidenta a favor y gracias por las palabras diputado Lago Marcino la idea es que como vamos a trabajar muy a presión lunes martes y miércoles el documento esté en manos de cada uno y por cierto sé que tenemos muchas actividades pero tenemos estos días también para recorrer lo que ya hemos avanzado hasta ahora diputado Araya muchas gracias secretario yo creo que este es el resultado cuando un cuadrado o un círculo se trata de hacer un cuadrado o un cuadrado o un círculo yo creo que se está tratando de forzar este proyecto de ley atendiendo demasiadas voces yo creo que a quienes han impulsado este proyecto de ley finalmente el atender a tantas voces tantas presiones tanto lobby tantas lo lleva a generar este Frankenstein jurídico voy a votar en contra de la propuesta del Senado creo que hay un retroceso de lo que propone el Senado y creo que incluso la reacción de la legislación vigente era un poco más justa gracias diputado en contra entonces cuatro a favor dos en contra una abstención aprobado el texto del Senado bien bien Bien, Presidenta, vamos al artículo 9 de lo que propone el Senado, artículo de inciso único. Dice así, artículo 9, su título es ofrecimiento y rendición de prueba. Recibida la causa prueba, las partes tendrán el plazo de 5 días para proponer al tribunal los medios de prueba de los cuales pretendan valerse, debiendo presentar una lista de testigos si desean utilizar la prueba testimonial. Trancurrido dicho plazo, el tribunal dictará de oficio a petición de parte una resolución fijando la fecha para la realización de la audiencia de recepción de las pruebas, que deberá tener lugar entre el quinto y el décimo quinto día posterior a la última notificación de dicha resolución. Si tal audiencia no fuere suficiente para recibir todas las pruebas que fueran procedentes, o si las partes piden su suspensión por motivos fundados o de común acuerdo, lo que podrán hacer solo por una vez, se fijará una nueva audiencia para dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la anterior. Finalizada la última audiencia de prueba, el tribunal deberá asistir a las partes a oír sentencia. Se han presentado diversas, en realidad no diversas, cuatro indicaciones a este artículo 9, son todas del diputado Kaiser y dicen así, la primera es, para sustituir en el párrafo segundo, es el párrafo primero, que deberá tenerse lugar entre, dice, para sustituir la frase, que tendrá lugar entre el quinto y el décimo quinto día posterior a la última notificación de dicha resolución, por que deberá tener lugar entre el décimo y el vigésimo día posterior a la última notificación de la resolución. Entiendo que aumenta el plazo. Mi pregunta es directa al Ejecutivo, si los plazos que están establecidos aquí son plazos que tienen que ver con las reglas generales de procedimiento civil, y en este caso de los procedimientos abreviados, que es lo que busca de alguna manera también dar a la urgencia este tipo de acciones. Sí, Presidenta, solo a modo, bien breve, el procedimiento sumario, no el abreviado, solo para corregir solamente, sí, hasta otro tipo de procedimiento. Yo suelo decir en ese sentido que, en ocasión de algunos comentarios de los señores parlamentarios que han expresado el hecho de que el procedimiento sumario pondría en una situación de indefensión o de desmejora a las personas que son en la condición de demandada, vale decir que el artículo 680 del Código Procedimiento Civil regula las materias sobre las cuales verse el procedimiento sumario, sobre las cuales atañen, que tienen materias de gran envergadura, entre otras cosas, por ejemplo, la indemnización de materia de daños civiles que tengan como origen un delito. O sea, estamos hablando de procedimientos a los que la ley le entrega la necesidad de ser rápido y efectivo, pero al mismo tiempo con una serie de garantías procesales que garantizan la bilateralidad de la audiencia, el impulso de parte de las partes del procedimiento para aportar sus propias pruebas sin que la ley le imponga la forma en cómo deben hacerlo, salvo en los tiempos y en los plazos, entre los cuales está la celebración justamente de la audiencia que estamos comentando, que está versando el artículo 9, y en ese sentido nosotros estamos aquí viendo que lo que viene del Senado tiene plazos que se condicen con lo que hoy dice la legislación en materia de procedimientos sumarios. Nosotros desaconsejaríamos aumentar los plazos de la forma en cómo lo propone la indicación, porque sin perjuicio que sea sustitutivo, lo que hace es justamente aumentar el plazo en ambos casos. Estamos hablando de un plazo que le da al tribunal un rango de tiempo entre 5 y 15 días para fijar la audiencia, entonces tampoco parece una norma tan imperativa que restrinja la capacidad que tiene el juez de decir, bueno, esta prueba que tiene que producirse de una determinada forma requiere más plazos versus esta otra que ya tengo a la vista, por lo tanto puedo citar a las partes inmediatamente para también disminuir la carga sobre ella y sacarlas del asunto, Presidenta. Perfecto, entramos en votación. Diputado Kayser, para fundamentar. ¿Tengo una indicación que hemos dicho de defenderla, señora Presidenta? Defiéndala. Señora Presidenta, el Ejecutivo acaba de plantear que esto estaría en línea con lo que es el procedimiento sumario de indemnización civil para el caso de un delito. El caso de un delito está provocado, ¿cómo? De daño cometido por un delito, a través de un delito. En ese caso, usted ya tiene fallo, usted ya tiene un fallo de la corte, es decir, se da por probado en la comisión del delito, de la mano de la comisión del delito, una vez fallado por parte del tribunal, usted inicia la acción. Bueno, entonces, no. De acuerdo. Usted tiene una cantidad de tiempo para reaccionar ante dicha acción de, en el texto original, 10 días. ¿Cuánto era? 5 días. 5 días. 5 a 15. 5 a 15 días. El plazo que proponemos nosotros es el décimo al vigésimo. La diferencia no es tanto mayor, sobre todo si usted considera cuáles son los tiempos de reacción que tiene, por ejemplo, en el caso de una acción constitucional. No son tanto mayores. Pero en este caso específico, señora Presidenta, estamos hablando de temas que pueden ser extremadamente complejos desde el punto de vista probatorio. Entonces, ¿usted cree que un plazo de 5 días basta? De 5 a 15, si ese es el problema. ¿Quién va a determinarlo? Lo va a determinar el juez. 5, es el mínimo que le da. Y si el juez determina 5, yo no sé si con 5 días, ¿usted tiene tiempo para preparar correctamente una defensa? ¿Me explico? Sí, está haciendo un poco... Tenemos aquí cierta incompatibilidad. Creo que el guarismo, de la mano de lo que es este procedimiento, el guarismo lo que hace es entregar más tiempo para la defensa. Ni más ni menos. Tampoco es un plazo tanto mayor que el que planteaba originalmente, o lo que se planteaba originalmente en el proyecto, y por lo tanto respaldo esta indicación. Gracias. En votación. Gracias, señor secretario. Solo para afirmar lo que dice el diputado Kaiser, aquí obviamente estamos velando. Aquí parece que hay una lógica de punitía de parte de uno, y en el fondo otra un poquito más garantista de otro. A veces se invierte la prueba, o sea, se invierten los roles en algunas materias. Ojalá con homicías, asesinos, o sea, con homicías, violadores y violentistas tuvieran esa severidad, que es la que los veo muchas veces en esta comisión, no así en otras comisiones. Entonces, creo que aquí estamos velando por unas garantías mínimas para poder defenderse. Pero, bueno, sabemos que no está en el ánimo de esta comisión, y que, claro, depende del momento de la historia, es cuán severos son con quien piensa distinto. En otras épocas eran un poquito más severos, hoy día más o menos, etc. Depende. Voto a favor, señor presidente, y bueno, obviamente evidente lo defraudado que estamos del funcionamiento de esta comisión. Deputado Lago Marcino. Texto del Senado, a favor. Estamos votando la indicación. Abstención. Diputada Ñanco. En contra. Diputado Sandón. A favor. Diputada Pizarro. En contra. En contra. Y ahora sí, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor secretario. Yo quiero fundamentar y empezar por protestar. Quiero protestar contra el Ejecutivo, porque el juicio sumario, la prueba, de acuerdo con el Código de Procedimiento Civil, se tiene que presentar un incidente, el plazo es de 8 días, que pueden ser extendidos hasta 30 días por el juez. Es decir, esa es la norma. No pueden plantear esto aquí, en esta comisión, y darnos datos equivocados. A mí me parece absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque están manipulando la votación de los diputados presentes. 8 días, señora Presidenta. No es mucho menos que lo que he estado proponiendo con mi indicación, señora Presidenta. Pero si el Ejecutivo va a venir a darnos datos equivocados, me está viciando las votaciones. Y eso no corresponde, señora Presidenta. Yo voto a favor de la indicación. Le hago presente que los plazos son otros. Y exijo del Ejecutivo que actúe de manera competente. Gracias, señora Presidenta. Gracias, diputado. Estamos en votación. Terminando esto, voy a traslado necesariamente al Ejecutivo. Gracias. Bueno, el mismo diputado. ¿Está lista la votación? No sé. ¿A favor dijo Keiser? Keiser, sí, pues es su indicación. Ya. ¿Puedo decir lo mismo? En votación. Estamos. Bien. A favor, entonces. He votado Keiser, que acaba de votar. Estamos votando. Ya. A favor, entonces. Presidenta. En contra. En contra. Tres por la afirmativa, tres en contra, una abstención. Rechazada. Vámonos a otra indicación del diputado Keiser. Esto está al comienzo. Antes de eso, solicito al Ejecutivo, a don Mario, que se refiera, ojalá brevemente, a, lo digo, no es para reírse, lo digo solamente porque, y ojalá, y también la forma en que, en que, en que, en que se planteó el diputado, el diputado Keiser respecto al Ejecutivo, no me parece, menos aún antes de haber escuchado la respuesta. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta, por la instrucción del subsecretario. Yo quiero decir dos cuestiones que nos parecen relevantes. Primero, señalar que no ha sido del modo alguno del Ejecutivo tratar de ni manipular ni alterar información. Nuestro ánimo siempre ha sido tratar de ilustrar jurídicamente la mejor forma de la comisión. Si eso no ha sido transmitido de la mejor forma, lo hace cosas pertinentes por su intermedio, Presidenta, a la comisión. En ese contexto, señalar que el juicio sumario del artículo 680 del Código de Presidente Civil y siguientes no es el único juicio sumario que existe en nuestra legislación. Así, por ejemplo, el juicio de mínima cuantía es un juicio sumario por cuanto, en general, tiene tiempos muy reducidos de tramitación. Incluso en materias específicas existen el juicio sumarísimo. En materia minera es un juicio sumario y que, por lo tanto, se le da su carácter de tal. Y aún así, incluso hay doctrina en materia procesal que señala que el juicio sumario es un juicio que tiene dos variantes. Una variante especial, que es en todos aquellos casos en que por la naturaleza de la acción se requiera una tramitación rápida y eficaz para que la acción sea eficaz. Ese es un caso general que no tiene ninguna materia vinculada. Y, por otro lado, están los casos específicos del juicio sumario del 680, que son uno de los cuales señalaba Esteban Miranda, el tema de la acción indemnizatoria cuando hay un delito penal. En consecuencia, hay una multiplicidad de juicios sumarios, no solamente uno en nuestra legislación. Y también, señora presidenta, por su intermedio, señalarle a la comisión que el Código Procedente Penal conversa en esta materia con el Código Procedente Civil y, por lo tanto, pudiera pasar que un creyente, una víctima civil, deduce en materia penal una demanda civil, pero, eventualmente, el tribunal penal no dicta una sentencia definitiva, ya sea porque aplica principio de oportunidad al tribunal, ya sea porque hay una suspensión condicional del procedimiento, etc. Y en esos contextos es que el Código Procedente Penal, en el artículo 59 siguiente, señala expresamente que en estas materias que no van a haber una sentencia penal, aun cuando se intente una acción civil, se tramite en virtud de un juicio sumario. Y, por lo tanto, perfectamente pueden haber casos en donde, no habiendo sentencia definitiva ejecutoria en materia penal, haya una acción civil con un delito pendiente y que se tramite en base a un procedimiento rápido en sede civil. Eso es todo lo que queríamos aclarar, señora Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias y satisfecha por la respuesta, así que vamos a pasar a la próxima indicación. El diputado ahora ya tiene razón y más que un descargo, yo pediría que retirara las palabras un poco virulentas hacia el Ejecutivo, con la buena intención, además, en que han estado, nos han enseñado muchas cosas y ahora aclararon perfectamente al diputado Kaiser, hay que saber cuándo. Señora Presidenta, quien decide si la aclaración es suficiente es, por supuesto, también quien le habla, ¿ok? En primer lugar. En segundo lugar, si nos van a hacer pasar, o sea, si nos van a comentar el procedimiento de un juicio sumario excepcionalísimo, nos tienen que hacer presente que están con la vista puesta en dicho tipo de procedimiento sumario. No es el procedimiento sumario normal, ¿de acuerdo? Que tiene entonces otros criterios. Vamos, lo planteo así porque entonces así evitamos caer en equivocaciones, ¿no? Nosotros recibimos la información correcta y no nos enojamos. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, señora Presidenta, si van a empezar a elegir, porque nosotros lo hemos visto, si van a empezar a elegir permanentemente, ¿no?, el procedimiento dentro de los procedimientos, entonces, las herramientas que permiten una aproximación más útil, ¿no?, al objetivo político del proyecto, ese es otro tema. Pero no, como dicen en el Ejército, la explicación ha agravado a la falta. Si nos van a decir, si nos van a decir que este es el procedimiento sumario normal y esa era la cifra que nos habían dado, ¿ya?, entonces, stick to it. Pero no pueden ver, después sacar el proceso, el procedimiento sumario es excepcionalísimo para sacarse de encima o para ducharse de habernos entregado una información que no era correcta. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Gracias. Con esto vamos a terminar esta parte. Agradecemos al Ejecutivo, Diputado Lago Marcino, para hacer pasar al... Una cuestión procedimental, Presidenta, porque efectivamente todos queremos dar una discusión lo más estudiada posible, pero hay dos cuestiones que están en estos momentos conspirando con aquello y que responden a intereses distintos. Por un lado, la discusión inmediata del Ejecutivo y por el otro lado, la cantidad de indicaciones que ingresan algunos diputados en su legítimo derecho, por cierto, pero que no alcanzan a ser compiladas en los comparados y que, por supuesto, nos impiden haber accedido a haber meditado sobre ella. Entonces, pensando que la próxima semana vamos a tener tres sesiones y vamos a estar hasta todo el despacho, a mí me gustaría saber de forma bien transparente, primero que todo, si es que el Ejecutivo va a mantener la discusión inmediata y consultarle por su intermedio Presidenta, y en segundo lugar, a los diputados que han ingresado esta cantidad importante de indicaciones y que yo, en conocimiento de sus capacidades intelectuales, sé que pueden presentarla hoy día mismo, pueden leer todo el comparado, saber qué quieren presentar, presentarla hoy día, darle el tiempo necesario a la Secretaría para que genere el comparado respectivo y en ese sentido podamos tener una discusión más analizada previamente, porque llega un momento en el cual, en primer lugar, dada la complejidad del proyecto de ley, para aquellos que no somos abogados, se hace difícil el entendimiento, y para podernos preparar adecuadamente necesitamos tiempo, cuestión que el Ejecutivo nos está dando, y en segundo lugar, dada su urgencia, y en segundo lugar, que también se está conspirando a aquello, dada la cantidad de indicaciones que se ingresan a última hora. Entonces, hago mi espacio legítimo de catarsis, y espero que podamos tener una discusión un poco más analizada previamente. Yo le pido, por su intermedio, Presidenta, al Ejecutivo, que reconsidere la discusión inmediata, podemos tener una sumurgencia y avanzar a un ritmo adecuado, como estábamos teniéndolo previo a esta semana, y en segundo lugar, al diputado Araya y al diputado Cávez, que generalmente son los que ingresan la mayor cantidad de indicaciones de último momento. Yo conozco sus capacidades intelectuales, yo sé que si ustedes lo leen el día de hoy, van a tener clarito todas las indicaciones que quieren presentar. Entonces, si las pueden presentar, no tan encima de la comisión misma, del inicio de la sesión, de tal forma que aquellos que no somos abogados, ni no nos manejamos tan bien en estas materias, podamos tener el tiempo suficiente de analizarla con altura de miras, por cierto. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Solo quiero recordar dos cosas. Si no hay comparados que incluyan las últimas indicaciones, fue por un acuerdo que se tomó en esta comisión, se puede cambiar ese acuerdo, ese acuerdo lo solicitó en su momento la diputada Mercedes Bulne, y es por eso que hemos manejado los mismos comparados. Segundo, la responsabilidad de conocer los proyectos que se están discutiendo, así como las indicaciones, y me sumo por supuesto a eso, no es de la Secretaría, es de nosotros los diputados y las diputadas. Para eso, además, tenemos equipos legislativos que trabajan con nosotros y nosotras, y debieran recordarnos aquellas cosas de las que no nos acordamos. Y tercero, a partir del lunes, entonces, tendremos un comparado, digamos, que facilite a aquellos que no puedan dedicarle mucho tiempo al proyecto, porque sé que hay muchas cosas más que están sucediendo, para que puedan seguir la ruta de la discusión durante las sesiones que vamos a tener. Es derecho de cada diputado y cada diputada a presentar las indicaciones dentro del periodo que establece reglamentariamente esta corporación, y por lo tanto, digamos, se puede hacer un esfuerzo, pero depende de cada diputado, y por supuesto no vamos a limitar el derecho de los diputados a hacerlo en todos los momentos que se puede hacer hasta que el proyecto, en definitiva, va a sala. Presidenta, siento que la solicitud que fue acordada, que hizo la diputada Bulnes en su momento, era con respecto a no imprimirlo, porque ella no quería que hubiera tanta hoja, que no se imprimiera a cada momento. Presidenta, efectivamente, pero eso es lo mismo, con eso estamos desde entonces. Pero, no, 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 pero no para cortarlo, para acceder, aunque sea tecnológicamente a ello. Si no creo que haya tenido una razón política, sino que es claramente una razón de utilidad nomás, y de no andar con tanto papelito, y que no se utilice tanto papel, etcétera, cada comisión es distinta, es distinta en esto. Bueno, entonces le voy a agradecer al Ejecutivo la presencia, y vamos a pedir entonces al Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes que estuviera presente. Les pido, además, que podamos alargar en cinco minutos la sesión para cumplir con la media hora que dijimos al Defensor de la Niñez. No hay acuerdo. Ok, entonces, los 25 minutos. Adelante, Defensor. Vamos a empezar ahora, vamos a escuchar al Defensor. Bienvenido, don Anwar Cuncille. Es un honor para nosotros tenerlo acá. Esta es una solicitud que hizo esta comisión a través del diputado Lave, que no está en este minuto, pero eso no quiere decir que no sea importante para nosotros y nosotras. Y nos gustaría mucho, ya que usted tiene una larga, larguísima trayectoria en materia de defensa, protección de niños, niñas y adolescentes, nos contara su visión, digamos, y los desafíos que tiene en materia de niñez en el tiempo que podemos darle. Y si falta tiempo, lo volveremos a invitar, por favor. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos por su intermedio, Presidenta. En primer lugar, agradecer a la Comisión de Derechos Humanos la invitación que se le ha extendido a la Defensoría de la Niñez para justamente entregar una visión, creo que en un primer momento general, respecto de cuáles son los desafíos que enfrenta la institución. Además, también generar un planteamiento relacionado con el conocimiento de la Defensoría de la Niñez, teniendo en cuenta que pese a que está ya en su sexto año de funcionamiento, sigue estando como en un limbo del desconocimiento respecto a las funciones y atribuciones que cumplimos como institución autónoma de derechos humanos. Entonces, voy a realizar una presentación que da cuenta un poco de nuestro rol, que por cierto es muy relevante, sobre todo en las circunstancias que actualmente se encuentran la niñez y la adolescencia en el país, producto de la crisis de seguridad, producto de los temas que tienen que ver con el sistema penal, producto de los casos de explotación sexual comercial y una serie de problemáticas que tienen relación con el mandato de la institución. Primero que todo, les quiero comentar, por su intermedio, Presidenta, que la Defensoría de la Niñez se circunscribe en el contexto de lo que se denominan los órganos independientes de derechos humanos. Esto quiere decir que se trata de una institución que no es una institución del gobierno, tampoco es una institución que es partidaria de la oposición, sino que es un organismo autónomo, independiente, sin domicilio político, que tiene como finalidad resguardar y promover los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Tal como lo señala la presentación, y una minuta que también va a quedar a disposición de la Comisión, nuestro principal mandato tiene que ver principalmente con la difusión y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerando que el Estado de Chile ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño ya en el año 90. Frente a eso, han habido una serie de avances que el Estado ha emprendido en materia de niñas y adolescencia, solamente por nombrar algunos, la Ley de Filiación, la Ley de Responsabilidad para los Adolescentes, los Tribunales de Familia, modificaciones al Código Penal en materia de explotación sexual comercial, y recientemente, el año 2022, la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de las Niñas y la Adolescencia, que en definitiva es un marco legal que viene a ser la bajada del mandato de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, durante mucho tiempo no existía una institución que hiciera, por decirlo de alguna forma coloquial, el test de blancura del funcionamiento de la institucionalidad en materia de niñez y adolescencia. Y justamente el rol de la Defensoría de la Niñez tiene que ver con eso, con ir supervigilando que el Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y sus organismos relacionados, cumplan con este mandato de manera parcial. Somos una institución que somos imparcial políticamente, pero parcial en cuanto a nuestro mandato, que es velar en todo momento por la integridad y la protección de los derechos de niños, niñez y adolescentes. Y es por eso que en términos doctrinarios se denomina que la Defensoría de la Niñez es un organismo de persuasión. Es decir, puede representar cuando las cosas están mal, pero también tiene el mandato legal de ponerse a disposición de los organismos que cumplen un mandato en materia de protección de derechos humanos y en materia de protección de la niñez para justamente avanzar en el reconocimiento y la consolidación de los derechos. Si pasamos a la siguiente, por favor. En términos estructurales, quiero pasar muy rápido por esto para ir a hablar de los temas que actualmente afectan a la niñez. Somos una institución que tiene tres unidades, ¿verdad? Una unidad de promoción y difusión de derechos que probablemente es la menos conocida, pero que a mi juicio, y probablemente este va a ser el giro de mi gestión de acá hasta el 2028, debe ser la más importante. Que tiene que ver con cómo los niños, niñas y adolescentes son visibilizados en el diseño y la implementación de las políticas públicas. Tenemos una tradición de Estado donde históricamente los niños y niñas nunca están en el diseño y en el pensamiento de las políticas públicas y simplemente pareciera ser que son un ente agregado a propósito de políticas públicas generales. Sin embargo, el rol de la Defensoría es justamente velar, ¿verdad? Porque las políticas públicas se centren en los niños, niñas y adolescentes y de la Defensoría de las Niñas nosotros lo hacemos en base a políticas de difusión, de promoción de derechos, de educación, donde la participación y la incidencia de los niños, niñas y adolescentes es un componente muy importante. Si pasamos a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Tenemos un área de protección y representación que probablemente podría ser la más conocida a propósito de lo que históricamente ha hecho la Defensoría de las Niñas, donde realizamos observación y seguimiento al funcionamiento de la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, representación judicial y protección de derechos en términos de generación de conocimientos u otras iniciativas. Y probablemente, como decía, si bien esto es lo más conocido en cuanto al mandato de la Defensoría, si uno mira la ley que crea la Defensoría de la Niñez, es una función excepcional. La Defensoría de la Niñez excepcionalmente representa judicialmente determinados casos que la ley contempla bajo determinadas figuras donde nos podemos querellar o presentar acciones constitucionales e incluso acciones de carácter internacional. Sin embargo, el grueso de la importancia de un organismo autónomo de derechos humanos tiene que ver principalmente con cómo se difunde y cómo se representan los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la política pública. Finalmente, tenemos un área de estudio. La generación de conocimiento es súper importante y en base a eso generamos mecanismos de establecimiento de datos, cifras, a través de nuestro Observatorio de Derechos. Tenemos un área de seguimiento legislativo que estamos consolidando durante este año. Y finalmente, desarrollamos distintas acciones que pretenden entregar a las instituciones del Estado, a la población en general y particularmente a los niños, niñas y adolescentes, recursos que permitan conocer sus derechos y en definitiva los posiciones como agentes de derechos humanos que puedan luchar por el reconocimiento de los derechos. Y solamente final, como en temas de gestión institucional, tenemos una unidad que se encarga de los temas asociados al funcionamiento de la institución. Eso en términos estructurales. Tenemos presentaciones que son mucho más detalladas, pero quiero ir al centro de lo que nos convoca en los minutos que me queda. Por favor. Nuestro trabajo institucional está dado principalmente por las funciones que cumplen las unidades de promoción y difusión, de protección de derechos y estudios, pero además trabajamos en base a proyectos institucionales. Y ahí podemos nombrar algunos proyectos en los que hemos estado trabajando en el último año, que son temas que son de interés de la Defensoría y que son propuestos por organismos de la sociedad civil, por el Estado, por el Congreso Nacional y, por cierto, por los propios niños, niñas y adolescentes, donde los temas que tienen que ver con convivencia escolar, protección integral de los derechos, verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, ética, proyectos de educa niñez, verdad, para la formación de funcionarios públicos en materia de niñez, proyectos de insularidad para poder llegar a aquellas zonas alejadas donde más aún se nota la ausencia del Estado en materia de niñez y adolescencia, temas de salud mental y proyectos regionales que atienden a las particulares territoriales, han concitado el foco en los últimos años de gestión de la Defensoría y las Niñas. Ahí tenemos, hemos desarrollado una serie de materiales, una serie de iniciativas que están disponibles, verdad, en nuestro sitio web y que, en definitiva, muchos de estos han incidido de manera muy importante, entre otras cosas, en la aprobación y en la promulgación de leyes que, en definitiva, en el último tiempo han beneficiado, verdad, y han relevado los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por favor. Solamente para graficar algunas cifras que son importantes tener en cuenta para poder mostrar y hablar acerca de mis expectativas en la gestión de la Defensoría y de la Niñez en los próximos años, queremos decir que, pese a que tenemos una función excepcional de representación judicial, nosotros tenemos un mandato de recibir requerimientos. Y en el último año hemos recibido más de 4.000 requerimientos donde el 70% corresponden a requerimientos por vulneraciones de derechos y que muchas veces no coinciden necesariamente con los requerimientos de vulneraciones de derechos que ingresan a las instituciones que por mandato legal tienen esta obligación, como el Servicio Nacional de Protección Especializada, el programa Mi Abogado o la línea de representación jurídica, la niñez y la adolescencia se defienden. De estos requerimientos, que en su mayoría son de baja complejidad, los de alta complejidad sí los atendemos, pero los de baja complejidad dicen relación con otros aspectos de la vida de los niños, niñas y adolescentes que muchas veces no son atendidos porque nos centramos en los casos más graves que afectan a niños, niñas y adolescentes. Pero cuestiones que tienen que ver con discriminación, con ciudadanía constitucional, con temas que tienen que ver con acceso al derecho al juego, a los espacios públicos, que es un tema tan importante a propósito del tema de seguridad al cual me voy a referir prontamente, son casos que la Defensoría recibe regularmente y que son canalizados, son derivados o, derechamente, cuando tenemos el mandato legal, son atendidos. Durante el 2023 presentamos 45 querellas en distintos temas. 14 de las querellas presentadas corresponden a situaciones de violencia sexual en su totalidad, cometidas contra niñas, donde podemos observar que hay un sesgo de género bastante importante en esta materia y cuyo análisis y recomendaciones al Estado está de manera detallada en nuestro informe anual. Hemos presentado hasta ayer 21 querellas por homicidios, 15 de las cuales, o 16 de las cuales, si no me equivoco, corresponden a niños, niñas y adolescentes que han muerto a propósito de situaciones que involucran el uso de armas de fuego en los espacios públicos. Y ahí tenemos un tema importante que tenemos que conversar y trabajar conjuntamente. Tenemos también 36 denuncias penales que corresponden a violencia, de las cuales el 41% son denuncias por el delito de maltrato relevante, que es aquella forma de maltrato que se ejerce en contra de niños, niñas y adolescentes por parte de quienes tienen una labor de cuidado, familiares, personas encargadas de la educación, personas encargadas del cuidado. Y eso ya nos va dando un panorama muy preocupante a juicio de la Defensoría de la Niñez, donde probablemente uno de los problemas más graves que se enfrenta en materia de niñas y adolescencia en Chile es la violencia en todas sus manifestaciones. La siguiente, por favor. Hemos realizado misiones de observación y seguimiento con los pocos recursos que tenemos, realizando visitas a centros residenciales, hospitales, residencias de protección. Hemos realizado misiones de observación a propósito de la situación en la región de la Araucanía, a propósito de la situación educacional en la región de Atacama, donde venimos llegando hace poquito y donde tenemos un problema muy importante. Y también hemos analizado y hemos realizado durante el año 2023 cerca de 220 instrumentos internacionales en su calidad de análisis, donde hemos ejercido recomendaciones en distinta naturaleza y que están graficadas también en nuestro informe. Pero quiero poner estos puntos para irme al punto central y que tiene que ver precisamente con la propuesta de gestión 2023-2028. ¿Por qué? Porque yo visualizo la propuesta de gestión de la Defensoría en tres grandes ejes. Lo primero tiene que ver con cómo la Defensoría de las Niñas atiende lo que podríamos denominar la crisis de las niñas, la urgencia en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Una segunda que tiene que ver con lo que debe constituir probablemente el principal foco de trabajo de la Defensoría, que es la instalación del sistema de garantías y protección integral, a propósito de toda la institucionalidad que se está desplegando. Y el tercero, mirar otras dimensiones de la vida de los niños que tradicionalmente no han sido miradas, a las cuales me voy a referir de manera muy sucinta. ¿Qué pasa con la urgencia y la crisis que probablemente constituye un mandato constante de la Defensoría de las Niñas? Y yo solamente pongo algunos problemas que deben concitar la preocupación de todos quienes tenemos algún grado de mandato para la protección de derechos humanos en general y protección de los derechos de las niñas en particular. Nosotros hemos trabajado y atendemos regularmente temas que tienen que ver con vulneraciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, bajo protección del Estado. Ahí tenemos informes de comisiones investigadoras, ¿verdad?, de la propia Cámara de Diputados. Tenemos informes de organismos internacionales, tenemos informes de otros organismos del Estado y de la sociedad civil, donde claramente se diagnostica que la situación es crítica. El Estado, que muchas veces debe proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a vulneraciones de derechos o frente a la decisión más difícil para un niño que es ser separado de sus familias, no entrega una respuesta adecuada y los niños, niñas y adolescentes estando al cuidado del Estado son víctimas de vulneraciones incluso más graves que aquellas que los llevaron a estar bajo la protección del Estado. Y ahí debemos ser tajantes como Defensoría de la Niñez en que se deben desplegar acciones conjuntas. O sea, los diagnósticos son transversales. La Comisión Investigadora, que emitió el informe ahora hace unos meses atrás a propósito de la situación de los centros de mejor niñez, si no me equivoco, fue transversal, políticamente transversal, en catastrar cuáles eran los problemas y evidentemente la Defensoría de la Niñez está realizando un análisis para ver cuáles son los ámbitos de intervención con el Ejecutivo pero también con otros organismos del Estado. Seguridad. El año 2023 fallecieron 38 niños, niñas y adolescentes a propósito de situaciones que involucran el uso de armas de fuego. En lo que va del año han fallecido 6. Es decir, toda la semana se muere un niño, niña y adolescente. ¿Por qué? Porque hay una crisis de seguridad, hay nuevas formas de delitos, ¿verdad? Mucho más violentos, hay bandas criminales, hay redes de explotación sexual y evidentemente los barrios, los niños, niñas y adolescentes se están viendo privados de sus barrios y de sus entornos. Nosotros hemos jugado un rol importante desde el punto de vista de cómo representamos judicialmente estos casos, ¿verdad? Cuando tenemos competencia, y la competencia de la Defensoría de la Unidad ustedes pueden revisar la ley, se restringe a intervención judicial cuando hay o bandas criminales o asociaciones ilícitas o ajustes de cuentas, los denominados ajustes de cuentas nosotros podemos presentar una querella institucional así lo hemos hecho, lo hicimos en los últimos casos de este año pero creemos que esa respuesta es insuficiente. La sola querella para buscar responsabilidades penales es probablemente solo una arista de un despliegue de una estrategia de parte del Estado y es obligación del Estado generar un mecanismo importante en materia de seguridad y esto implica persecución implacable del delito responsabilidad penal efectiva para quienes cometen este tipo de actos que ponen en medio a los niños, niñas y adolescentes pero lo más importante es establecer una acción coordinada para justamente devolver barrios seguros a los niños, niñas y adolescentes en la medida que los niños van a la escuela en la medida que pueden hacer un tratamiento médico en la medida que tienen una alimentación y una vivienda adecuada las posibilidades de que esos niños, niñas y adolescentes resulten muertos o heridos esos 38 casos, perdón, son casos de muertes sin contar todos aquellos casos donde niños y niñas han resultado afectados por lesiones leves o derechamente heridos de gravedad solamente muertes entonces creemos que devolver los barrios a los niños, niñas y adolescentes y generar entornos seguros para las niñas es una labor del Estado y el compromiso de la Defensoría de las Niñas es que vamos a ser implacables como institución autónoma de derechos humanos para justamente garantizar esto que además por mandato lo traeremos como institución todo esto siempre con nuestro marco y nuestro límite infranqueable que es el respeto y la protección de los derechos humanos en tema de justicia juvenil también tenemos un tema y un problema importante que tiene que ver con que en el último año las cifras de adolescentes que participan en delitos han subido y el problema no tiene que ver con la incidencia de las tasas sino que tiene que ver también con que si uno mira el fenómeno los adolescentes que delinquen son los mismos son los mismos que pasan por el sistema vuelven a salir no se reinsertan socialmente que son los fines de la sanción penal juvenil pero cuando vuelven a delinquir ingresan cometiendo delitos más violentos entonces tenemos una dinámica importante ayer el Ministerio Público hizo un informe súper importante donde se nota un alza en los tipos de delitos violentos que cometen los adolescentes la Defensoría de las Niñas en ningún caso es un organismo que aboga por la abolición del derecho penal todo lo contrario hay un estatuto de responsabilidad penal que dice relación con que los adolescentes deben cumplir sanciones penales cuando cometen delitos pero la sanción penal juvenil debe tener un fin distinto a la de los adultos y tiene que ver con las posibilidades de reinserción y la falla está en la reinserción y en la prevención del delito esta semana entró en vigencia en la macrozona norte el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil que en términos declarativos de la ley 21.527 establece mecanismos para justamente acompañar a los adolescentes generar una oferta pertinente y establecer algunas estrategias que permitan que los adolescentes desistan de conductas delictivas creemos que el éxito de este servicio va a ser el éxito del Estado y por eso como Defensoría de la Niñez vamos a acompañar esta implementación vamos a asesorar técnicamente y también vamos a manifestar cuando las cosas se estén haciendo mal nosotros como Defensoría de la Niñez creemos que es absolutamente compatible generar un sistema de responsabilidad penal juvenil que sea efectivo y consensuarlo con el límite y la protección de los derechos humanos de los adolescentes que están privados de libertad o que están en conflicto con la ley otras ciencias distintas a las jurídicas dicen que es más fácil y que es más barato por lo tanto vemos una falla importante de parte del Estado en los procesos de reinserción para lo cual nosotros como Defensoría de la Niñez vamos a tener o queremos jugar un rol que sea importante en la medida que se entienda cuál es el rol que cumplimos en temas de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes tenemos una situación crítica hay redes de explotación sexual comercial y hay redes de explotación sexual comercial que nacen de parte de instituciones que tienen a su cuidado niños, niñas y adolescentes exactamente y esto lo hemos podido vivir en carne propia como Defensoría de la Niñez porque hemos sido parte en causas donde hemos sido querellantes institucionales y donde las personas que han sido condenadas justamente tienen un mandato legal de cuidar a los niños, niñas y adolescentes creemos que eso es insostenible es inaceptable y se debe generar una estrategia integral que no solamente se conforme con el establecimiento de penas ahora tenemos posibilidades legales de hacerlo porque la explotación sexual comercial es un delito tipificado en el código penal y a su vez la ley de garantía establece una serie de obligaciones para los organismos del Estado para luchar contra este delito pero también para generar estrategias de promoción de derechos porque en la medida que existe promoción, difusión de derechos ética del cuidado y mejoramiento, por ejemplo en los sistemas de reclutamiento del personal y salvaguardias para los niños, niñas y adolescentes existe una esperanza de que esto puede tener una solución pero si esto nos aborda con altura de mira si solo nos centramos en la sanción penal probablemente voy a venir el próximo mes y vamos a estar hablando del mismo problema ¿no? Salud mental la salud mental es un tema importantísimo ¿no? y que tiene que ver principalmente con las largas listas de espera en la atención de salud mental para aquellos niños, niñas y adolescentes que están bajo el cuidado del Estado pero también listas de espera para niños, niñas y adolescentes que no están bajo el cuidado del Estado y que ni siquiera han recibido una primera atención creemos que ahí debe haber una acción coordinada entre todos los organismos del Estado porque esto realmente nos está llevando a resultados que dan cuenta de cerca de 100 suicidios de niños, niñas y adolescentes al año por distintos motivos y finalmente derecho a la educación creemos que el tema está muy complejo pudimos ver lo que pasó en la región de Atacama tuvimos la oportunidad de estar la semana pasada en cada uno de los colegios y vemos que no hay avances probablemente en la medida que no haya una acción coordinada de todos los poderes del Estado vamos a estar probablemente a comienzos de año bajo viviendo los mismos situaciones y en definitiva quienes más resultan afectados son los niños, niñas y adolescentes que no pueden retomar su año escolar me tocó conversar con niños, niñas y adolescentes en la región de Atacama que me decían yo pasé a primero medio y no sé leer la región de Atacama desde el año 2015 que no tiene un año escolar completo y normal desde la aluvión en la región de Atacama hasta pasando por estallido social por la pandemia no han tenido un año normal y ese es un tema que debe concitar la preocupación y nosotros vamos a hacer un informe que lo vamos a hacer llegar a la Comisión de Derechos Humanos constatando cuáles son los vacíos que hay para efectos de poder generar aquellas acciones frente al Ejecutivo para poder poner solución al tema esas son las crisis que vamos a atender y en un minuto que me queda entonces bueno yo les decía estos temas siempre van a estar presentes ojalá no existan pero siempre van a estar presentes en el mandato y en las gestiones que tiene que hacer la Defensoría pero probablemente donde tenemos que jugar un rol estratégico es en la instalación del Sistema de Garantías y Protección Integral que está dado por el marco legal que es la Ley 21.430 que está dado por los servicios Mejor Niñez y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y con las funciones que cumple el órgano rector que es el Ministerio de Desarrollo Social y Familia cuya responsabilidad es la promoción y difusión de los derechos y las políticas públicas que tienen como destinatario a los niños, niñas y adolescentes y ahí y esto tiene que ver con cuáles van a ser aquellas funciones que se pretenden instaurar o realizar en este mandato de cinco años dice en relación con generar algunas cuestiones que son importantes la Ley 21.430 tiene siete reglamentos hay un reglamento que probablemente es el más importante que es el reglamento de protección administrativa que aún no se ha aprobado y que probablemente es el más relevante en cuanto a la gran transformación de la Ley 21.430 que es generar un mecanismo que permita que niños, niñas y adolescentes no necesariamente tengan que ir a un tribunal sino que tengan que ir a la administración del Estado a la suerte de lo que en otros países se denomina el proceso contencioso administrativo para que en casos de baja complejidad puedan tener una respuesta oficial del Estado de manera rápida su cinta y con las reglas del debido proceso y donde son debidamente escuchados esa responsabilidad está a cargo de las oficinas locales de la niñez y por eso creemos como Defensoría de la Niñez que la instalación con estándares de calidad con recursos y además también con sensibilidad en la materia va a ser un tema súper importante en el cual tenemos que estar en este proceso que entiendo está previsto para su instalación total en los próximos tres años monitorear la oferta del Servicio Nacional de Protección Especializada precisamente por los problemas que esto implica creemos que la retirada de Sename y la creación de un nuevo servicio implica monitorear como Defensoría de la Niñez que se cumplan los estándares que permiten otorgar protección especializada no solamente en temas de explotación sexual o cuestiones que tienen que ver con vulneraciones al interior de los centros sino que también con los estándares de calidad del personal que se recluta con los estándares de calidad de la oferta que se entrega y también con los fines de la protección especializada que es precisamente que los niños niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos salgan del sistema y no vuelvan a entrar porque son objeto de nuevas vulneraciones lo mismo en el caso del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y uno de los mandatos de la Defensoría de la Niñez es velar porque también la sociedad civil cumple su rol de co-garante donde está expresamente la ley consagrado creemos que el rol la mirada la experiencia de los organismos de la sociedad civil son muy relevantes para esta labor y finalmente como desde el punto de vista de una gestión institucional propia actualmente estamos en siete regiones pero la idea es poder tener presencia regional en cada una de las regiones del país valga la redundancia porque eso nos permite justamente operar con sentido de pertinencia territorial y finalmente yo diría nuevos temas ¿qué temas debemos trabajar como Defensoría de la Niñez? porque junto con todos los problemas que nosotros hemos identificado también vemos una ventana de oportunidades si no hubiera una ventana de oportunidades no hubiese asumido este desafío que es importante creo que es importante que la Defensoría de la Niñez desarrolle una estrategia de internacionalización creo que muchas veces lamentablemente el Estado no entrega una respuesta adecuada no un tema de gobierno un tema de Estado para la protección de los derechos de niños y niñas y adolescentes pero también los organismos internacionales pueden jugar un rol importante y una estrategia en ese sentido va a ser parte de lo que queremos desarrollar temas que tienen que ver con cambio climático niñez viviendo en zonas de sacrificio y en definitiva niños, niñas y adolescentes ¿verdad? y su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación visualización de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el presupuesto nacional y sectorial eso es súper importante ¿por qué? porque seguramente cuando se discute la ley de presupuesto las partidas presupuestarias para la niñez y la adolescencia en los ministerios de salud educación justicia o desarrollo social es mucho más notorio es mucho más notorio pero hay otros organismos del Estado hablando del intersector que no visualizan presupuestos para la niñez y la adolescencia por ejemplo obras públicas es decir ¿cómo yo cumpliendo mi mandato como ministro o ministra de obras públicas aseguro que en la construcción de la carretera no va a afectar por ejemplo el trayecto de niños, niñas y adolescentes para ir al colegio? bueno esa visualización es un tema importante donde la defensoría y la niñez quiere jugar un rol con todas las carteras del Estado justicia amigable y adaptada para los niños, niñas y adolescentes no puede ser que aún pese a todas las reformas y a los avances que han habido en materia de niñez y adolescencia y en general en materia de derechos humanos todavía existan altas tasas de revictimización o victimización secundaria altas tasas de indefensión y altas tasas de incumplimiento de estándares del debido proceso y creemos que la forma de rebustecer eso para el caso de los niños, niñas y adolescentes es generando un mecanismo de justicia adaptada y justicia amigable luego consolidación del sistema de garantías principalmente a propósito de las garantías reforzadas la ley de garantías establece que determinados grupos de niños, niñas y adolescentes que histórica y estructuralmente se encuentran en situaciones de desventaja niñas indígenas niñas en situación de discapacidad niñas en contexto de movilidad humana niñas LGTQ+, niñas en situación de discapacidad niñas también víctimas de toda forma de violencia niñas indígenas niñas víctimas de violencia rural son sujetos de derechos sin distinción y son sujetos de garantías reforzadas por parte del Estado el rol de la defensoría de las niñas es precisamente abogar porque el Estado desarrolle mecanismos de garantías reforzadas porque justamente ese es el rol que la ley de garantías entrega a todos los organismos de administración del Estado y finalmente el ejercicio de derechos culturales derecho al juego derecho al descanso y eso tiene que ver principalmente con cómo se recuperan los barrios cómo se desarman los barrios cómo se desarticulan las bandas de tráfico y cómo se desarticula el crimen organizado creemos que la única forma de poder avanzar hacia un sistema que pueda solucionar de una u otra forma esta crisis de seguridad está relacionado principalmente con devolver los barrios devolver sus hogares y devolver sus entornos a los niños niñas y adolescentes me voy a quedar hasta ahí quedo disponible para las preguntas solamente quiero hacer un mapeo muy general pero en términos bien concretos estas como los tres grandes ejes que visualizamos como defensoría de la niña en nuestra próxima gestión muchas gracias presidenta quiero agradecerle por una exposición bien sintética pero que da cuenta digamos de lo que es la defensoría y los desafíos vamos a hacer una ronda de preguntas todos tenemos sí pero no puedo alargar mucho más porque hay otras comisiones desde ya lo quiero dejar invitado para la vuelta del receso porque creo que hay varios de los temas que podemos profundizar mi pregunta es cortita quiero saber si han aumentado los niños niñas y adolescentes involucrados en condenas por narcotráfico y crimen organizado dos si tienen algún estudio sobre el tema de niños soldados de narco que me parece que es algo que hay que empezar a actuar rápidamente para sacarle a los niños al narco y creo no veo muchas políticas al respecto quiero saber su opinión diputada Osandón diputado Araya diputada Pizarro gracias presidenta agradecer la exposición desearle la mejor de la suerte porque efectivamente no solo hay poco avance sino que yo le puedo decir de experiencia propia dado mi edad que hay mucho retroceso en esta materia tal vez los niños hoy día tienen sus zapatos y tal vez no están pasando tanto hambre como era antiguamente pero hoy día hay un problema que incluso es mucho mayor tomándome las palabras de la diputada Fríez el tema de la droga me llamó la atención que no estuviera en la exposición como los datos porque yo he visto como hoy día el niño chileno desde el séptimo en adelante tenemos un consumo incluso mucho mayor sobre todo en marihuana a la media del mundo o sea es una cosa muy impresionante consumen más que los que admiten consumirla más que incluso que en Colombia son productores entonces es un tema importantísimo que va también muy ligado a esto que dijo devolver los barrios ¿no? porque a veces nosotros mismos los legisladores vamos destruyendo también los barrios porque aquí tuvimos hace poco un proyecto de ley donde hoy día la persona que tiene plantas de marihuana en su casa que están los barrios está la esquina una esquina hoy día con una receta donde el colegio médico dijo que era imposible controlar la receta hoy día solo una receta se puede tener todas las plantas que se quieran entonces cuando hablamos de devolver los barrios yo de verdad que le digo que va a tener una tremenda tarea porque va a tener que lidiar con nosotros también porque a veces vamos legislando también y vamos destruyendo los barrios porque todos sabemos lo que estamos en los distritos que eso destruye los barrios es muy difícil dado que hoy día la narcocultura está instalada los viajes de verano hoy día los paseos a la playa hoy día están siendo todos financiados por los mismos narcos del vecindario que tienen mucho más poder que incluso que las juntas de vecinos entonces también no sé si ustedes tienen algo que decir con la polémica que hoy día está con el famoso peso pluma yo desde el año 2019 que llevo peleando por algunos de los invitados del festival de viña y hoy día claro está gracias a Dios hoy día ya es tema ¿no? y yo creo que de repente ustedes también tienen algo que decir porque también estamos educando estamos dando ejemplos y ese tema el tema de la droga hoy día es importantísimo concuerdo absolutamente con el tema de esto que ojalá existieran en cada ministerio ¿no? en cualquier cartera de Estado que ustedes tuvieran presente pero lo que sí nos falta es la oficina de género pero yo creo que es tremendamente importante que ustedes tengan presencia en todos no solo en algunos porque la niñez es la raíz ¿no? es mucho más importante que lo otro me preocupa eso sí y aquí una yo espero que por su intermedio la presidenta no se moleste me llamó mucho la atención cuando habló de las violaciones que tenían sesgos de género no sé cuál y que lo habían puesto en el informe o sea me parece como y si no hubiera sesgos de género si hubiera sido niñito y niñita violado la cosa cambia yo creo que no sé si hay que entrar tanto en eso pero me llamó mucho la atención como que era más malo porque tenía sesgos de género yo creo que la violación es mala per se a quien sea ¿no? y tengo tres temas que son muy importantes y me encantaría tal vez hablarlo de usted y si ustedes tienen alguna incidencia en esto tengo tres casos de secuestros internacionales de niños chilenos Bolivia, Perú Bolivia, Perú y Argentina en Perú madre que ya está siendo o sea abuela que está siendo ubicada por la Interpol en Argentina y en Bolivia esperando que la justicia chilena actúe pero lamentablemente no actúa donde está todo hecho y me encantaría si usted me pudiera decir si usted tiene alguna incidencia cuando existen ya casos así que ya están sancionados por la justicia si ustedes pueden hacer algo porque son padres que buscan estar con sus hijos y que por en algún caso murió la madre y la abuela se lo quedó en el otro se lo pasaron por pasos que no eran habilitados pero hay padres que también están desesperados por estar con sus hijos entonces si ustedes tienen alguna incidencia y se pueden ayudar en algo a través de justicia o cancillería con estos casos específicos que yo se los puedo hacer llegar eso muchas gracias eso respecto de los casos voy a pedir que lo veamos después en particular con la diputada diputado Araya diputada Pizarro diputado no es mucho para contestar así que diputado Araya y primera respuesta segunda sí para marzo ya estamos diciendo que va a volver sí que si las si las si las respuestas dado que las preguntas se van a extender y no tenemos tiempo para escuchar todas las respuestas si hacemos el bloque de preguntas y recibimos las respuestas entonces por escrito yo preferiría que viniera en persona me parece que habilita un diálogo entonces me reservo mis preguntas para marzo perfecto no sé si alguien quiere preguntar algo que pudiera el defensor contestar brevemente y comprometido desde ya lo vamos a dejar defensor para que lo podamos invitar a la vuelta porque se abrieron muchos temas respecto de los cuales evidentemente todos y todas tenemos interés diputado Araya diputada Pizarro diputado rápidas uno hay un proyecto de ley en constitución que rebaja disminuye las penas en materia de delitos sexuales contra niños entiendo que incluso no sé si asistió usted diputada que entiendo que votó en contra si no me equivoco le tocó ir a constitución hay un proyecto que se está abordando no sé si está en constitución entiendo que sí hay un proyecto que le pediría al menos que esté bien atento ese es un tema clave y urgente segundo la exposición al mal uso de redes sociales yo creo que es necesario un pronunciamiento pronto oportuno sobre el uso de redes sociales de los colegios lamentablemente aquí con mucho dolor me tocó en calidad bombero asistir a una enorme cantidad de suicidios algunos que se concretaron y otros que no en el periodo de Pascua de Año Nuevo y muchos eran menores entonces me tocó verlo muy de cerca y uno dice oye aquí hay algo mucho más profundo en tema de salud mental obviamente uno tiene la sensibilidad pero me gustó muy profunda y creo que el tema de las redes sociales es un tema que hay que encargarlo tercero la narcocultura que es la que refería la diputada Sondón tenemos aquí al paso de la esquina y eso si requiere un pronunciamiento ojalá de la defensoría porque que aparezca en el festival de viña con la importancia social que tiene nuestra idiosincrasia el festival de viña es muy grave cuarto usted ha señalado incluso en entrevista y lo señaló hoy que hay redes de explotación sexual infantil esas redes que es lo que se ha hecho que avance legislativo y esto por favor que nos responda formalmente en la próxima vez pero al menos que nos adelante para ver si hay que hacer reformas de carácter legal para poder mejorar el combate a este drama y por último un pronunciamiento suyo sobre los menores que están siendo sometidos a tratamientos hormonales para transición de sexo toda vez que lo hacen dependientes de un tratamiento que independientemente de la decisión que tomen en el futuro como adultos van a ser siempre dependientes porque tuvieron una afectación en su funcionamiento producto de este comillas tratamiento por tanto el pronunciamiento de la misma ojalá me imagino que no necesariamente el conocimiento técnico lo tiene acá pero necesito ese pronunciamiento porque genera consecuencias en los menores de hecho diputado creo que eso se lo solicitamos a la defensoría no está comprendido la respuesta ahora no está ok no repetir porque eso fue enviado vía oficio a la defensoría entonces también esperemos respuesta y tratemos de diputado Lago Marcino perdón diputada Pizarro y diputado Lago Marcino y terminamos muchas gracias por la exposición quiero agradecer la presencia de usted acá yo tengo hartas preguntas pero solo quiero ponerle una alerta defensor que me preocupa muchísimo para que lo lo vean y después lo podemos conversar yo me reúno con muchas organizaciones de migrantes y entre ellas hay muchas familias haitianas y hay una situación que me preocupa mucho y que tiene que ver con no sé cuál es la palabra arrebatar a niños niñas de familias haitianas que terminan en mejor niñez y esa es una situación que se da en más de uno o dos casos no sirve aquí traer los casos porque eso se está investigando en el Poder Judicial pero sí poner esa alerta que me preocupa de sobremanera porque ya lo he escuchado y vivido en múltiples situaciones y lo último que le quería decir yo saludo esa visión respecto al tema de seguridad el tema de seguridad no sólo se resuelve criminalizando o persiguiendo mucho menos a niños niñas y adolescentes porque si están en esa condición también es por nuestra responsabilidad y nuestra incapacidad entonces yo me quiero sumar y ojalá cuando nos veamos en marzo podamos hablar de propuestas concretas que nos puedan hacer en relación cómo abordar esto de rescatar los barrios los sectores donde crecen nuestros niños niñas y adolescentes para que no sean víctimas porque no son agresores son víctimas del narco y el crimen organizado eso y muchas gracias por la exposición diputado Lago Marcino muy breve educación parvularia previo a la pandemia del año 2019 la matrícula de niño y niña en sala cuna menor mayor medio mayor medio menor nivel transición 1 y nivel transición 2 que son prekinder y kinder respectivamente era de 816 1814 niños y niñas matriculados en cada uno de estos niveles y en el año 2023 son 731 838 ¿existe algún pronunciamiento opinión de la defensoría con respecto al nivel de no iría de acceso porque la posibilidad existe pero de 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 reincorporación de los niños y niñas al sistema de educación parvularia que fue un gran objetivo logrado durante múltiples gobiernos y que alcanzamos números muy positivos y muy desarrollados y que lamentablemente nos ha costado recuperar si bien no se ve tan grande la diferencia entre 816.000 y 731.000 cuando uno empieza a revisar por niveles ve que la frecha entre más pequeña el nivel es decir salacuna menor y salacuna mayor es más dramática la diferencia y sobre todo en niveles y en lugares donde existe mucha vulnerabilidad según he conocido entonces creo probablemente no lo han analizado en extenso me imagino yo pero pero al menos un pronunciamiento en términos generales o si es una preocupación gracias la mayoría de los temas creo yo que los vamos a tener que dejar para marzo porque dan para mucho pero si alguna de las preguntas usted considera defensor que pueden ser tener respuesta en este minuto por favor adelante si presidenta muchas gracias probablemente lo que voy a hacer ahora por temas de tiempo es como ver aquellas preguntas que se fueron repitiendo por algunas diputadas y diputados a propósito de esto y otros temas los podemos ir conversando desde ya felices de poder venir nuevamente y trabajar constantemente con la comisión a ver el tema del narcotráfico y el crimen organizado es un tema que actualmente en la que las instituciones están trabajando el Poder Judicial está justamente levantando información sobre el tema el Poder Judicial está haciendo lo mismo y nosotros también desde nuestro observatorio de derechos hemos estado también recabando información donde efectivamente observamos un alza de no de personas condenadas pero si un alza de delitos cometidos a propósito o cuyo móvil tiene que ser es el tráfico de drogas y eso también se une con que muchos también de los delitos que cometen niños y niñas y adolescentes están asociados al consumo problemático de drogas y alcohol yo obviamente no me refería a ello en extenso y de manera detallada por la naturaleza de la exposición de carácter más general pero efectivamente tenemos un problema que es súper relevante que tiene que ver con no solamente cómo se lucha contra el tráfico de drogas sino que también con cómo se lucha contra el consumo de drogas por parte de los niños y niñas y adolescentes porque también Senda tiene cifras que son bastante preocupantes en la materia y eso tiene que ver precisamente con cómo se abandona esta idea de generar mecanismos que puedan intervenir y dispositivos que sean pertinentes para los niños y niñas y adolescentes incluso respecto de aquellos niños y niñas y adolescentes que están privados de libertad donde también tenemos casos de consumo que son súper problemáticos en materia de lo que señalaba el senador el diputado Araya el tema del proyecto de la ley sobre la disminución de los delitos sexuales no conozco el proyecto en detalle pero evidentemente acá estamos hablando de una lucha histórica de todos quienes en algún momento de distintas trincheras hemos trabajado en temas de derechos humanos y temas de derechos de la niñez y si existe un proyecto que disminuye penas por comisión de delitos sexuales evidentemente es contrario a los estándares y no se conforma con la con la con la con lo si quiero hablar en concreto delitos hace poco hace un par de años se justamente se aprobó la ley que declaró imprescriptibles los delitos sexuales contra niños niñas y adolescentes entonces probablemente una reforma legal que vaya en ese sentido iría en contra de la ley de garantías contra esta propia ley y de las propias intenciones transversales que ha tenido este congreso en materia de mostrar esta lucha implacable contra la violencia sexual contra la niñez que es precisamente uno de los mayores flagelos que nos afectan el uso de las redes sociales ahí tenemos un problema gigantesco yo hablé de entorno digital en mi presentación pero en formas de violencia contra la niñez en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones ciberbullying sexting sextortion grooming que repercuten en formas de violencia contra niños niñas adolescentes incluida la explotación sexual online donde hay un tema que es súper súper relevante y ahí tenemos un vacío legal porque las plataformas digitales carecen de regulación legal a diferencia de los canales de televisión uno puede entrar a una plataforma de comunicación a youtube por ejemplo y hay además publicidad que es indiscriminada y que a la cual están expuestos los niños y niñas adolescentes a diferencia de los canales de televisión abierta o nacionales que tienen súper reguladas esas posiciones y creo que es un tema en el que efectivamente hemos conversado con la subsecretaría de la niñez donde vamos a generar algún tipo de medida para poner límites en resguardo de los niños niñas y adolescentes y en el caso de seguridad claramente estamos hablando de una crisis de seguridad acá estamos todos en la misma línea respecto a que tenemos una situación a la que hay que atender y yo la semana pasada tuve una reunión con el subsecretario de interior con el subsecretario Monsalve y acordamos convocar conjuntamente a una mesa o a una reunión en la cual se adopten medidas para este tema pero desde la niñez que está si bien la política nacional de seguridad pública está enfocada y tiene una mirada macro es distinto abordar desde la seguridad y del derecho a la integridad personal de los niños niñas y adolescentes y ahí tenemos un tema y respecto al festival de Villa no me he enterado mucho pero hay que poner en juego distintas circunstancias tengo que mirar bien ahí el tema soy rockero entonces hay que mirar bien que una cosa hay que poner en la balanza el interés superior de los niños niñas y adolescentes versus el ejercicio legítimo del derecho de libertad de expresión que admite solamente responsabilidades ulteriores y no censura previa pero eso hay que ponerlo en el tono de lo que establece la propia convención sobre los derechos del niño que hay de interés de los niños niñas y adolescentes hemos sido condenados por la corte interamericana justamente en este tema así que exactamente entonces tenemos que mirarlo con esas circunstancias pero evidentemente acá hay que contraponer el derecho de los niños niñas y adolescentes y su interés superior y finalmente en materia de lo que me explicaba el diputado Lago Marcino el tema de las matrículas de la educación inicial yo lo quiero extender también a los temas de rezago escolar que hay incluso en la educación básica donde antes de la pandemia posteriormente a la pandemia nos quedamos con cerca de 50.000 niños y adolescentes que están fuera del sistema escolar y que no han vuelto a ingresar acá evidentemente estamos en un desafío que enfrenta el Estado y eso es súper importante yo me comprometo nosotros dentro de nuestro formatorio de derechos tenemos cifras que hablan de eso y está en la recomendaciones que como Defensoría de la Niña hemos realizado en la materia porque ahí creemos que tenemos que hacer un trabajo coordinado para incidir con el Estado en la adopción de medidas que justamente no permitan que se produzca este Estado que no es otra cosa en lenguaje de la ley de garantía que vulneración del derecho a la educación que ahora está formalmente consagrada en la ley 21.430 lo mismo con el caso de Atacama hay vulneraciones de derechos de los niños y niñas adolescentes por no poder ir al colegio y estudiar bien yo creo que por ahí responde a grosso modo muchas gracias yo creo que sus respuestas han estado apresuradas en términos del tiempo que le hemos dado le agradecemos muchísimo para esta comisión es un orgullo que usted sea el defensor de niños niñas y adolescentes y no tenga duda de que lo vamos a convocar en marzo y quiero también que cuente con esta comisión para la posibilidad de que presentemos proyectos que tienen que ver con la protección y promoción de los derechos de niños niñas y adolescentes y que va a encontrar aquí espero un consenso digamos para ir avanzando ¿no es cierto diputado Araya? Feliz presidente ojalá estas fueran las prioridades de esta comisión y no un proyecto liberticida el proyecto liberticida al que se refiere es una modificación a la ley antidiscriminación que es lo que estamos discutiendo y que también es muy necesario para el país muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta de la sesión